¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y otra aquí Eh, verdad, tenemos que ampliar esto un poquito para acá Sí, hay que ampliarlo un poquito para poner la tercera antena Había que estar haciendo lingotes, creo Mira, lingotes Pero hay que poner de esto Hostia, tengo tres tablas, ¿eh? Y tablas... Yo tengo bastantes tablas, creo, ¿eh? A ver... Sí, tengo bastantes tablas yo todavía Espérate, que ha abierto el inventario Y el juego ha dicho que te hemos llegado a paso Eres de los que más veía en mis tiempos libres Un abrazo, muchas gracias, Beko, loco Muchas gracias, hermano Escucha, tengo que pescar, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Estamos aquí por algo en especial? No me acuerdo ¿Nos vamos? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Levanta y... ¿Por qué cojeas? Que tú también cojeas ¿No lo cojeo? Es que sí Ay ¿Qué es esto? Me sale el hook de estima ahora Igual has dado lo de shift, ¿eso? No Shift tab ¿Qué no, coño? Pero lo has quitado ya ¿Te va bien? Que sí, coño Ah, vale, vale Mucho coño estás haciendo tú Eh... ¡Toma! Tú deja de comer Que luego dice mi madre que si... Estoy a mitad A mitad de hambre A mitad de mis cojones Lo único que hiciste en el otro capítulo es comer ¡Mentira! ¿Verdad? No entiendo Espera, ¿hay árboles aquí o algo? Pues si ya... Vámonos, vámonos, Shatz ¿Qué he quitado esto ya? ¿Y esto por qué no arranca? No lo sé Eh, tenemos que mirar para hacer el motor Boba, es que está la vela al revés Parece novatina, ¿eh? Yo qué sé Espérate, voy a remar un poquito Que yo creo que está encajado esto Ahora Seré muy feliz Me alegro bastante Ya, tío Cuando cambias el mental Es que el viento nos está llevando hacia la isla No, nada, tío Pero nada, el destino A ver A ver si podemos rodearlo un poco Vale Salimos por aquí Sí, porque yo necesito tablas para... Sí, tranquila, estamos rodeando Para hacer cosas Que investigas el cobre y todo esto Todo, todo, todo Todo, todo, todo Las antenas no sé si las tienes que investigar, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Cómo vas a investigar la antena? Pues no sé yo Una antena entera Con lo que cuesta hacerla Bueno ¿Cómo era el menú para craftear? Eh, sí Ah, la ahí, la ahí O sea, es el tab, coño ¿Tab? Ah, con tab también se puede Sí, yo le doy al tab Ah, vale ¡Ay, ay, ay! ¡Me he picado con el pie! ¿Qué? Me he picado con el pie ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Nada, estoy bien, estoy bien A ver, esto no hay que encenderlo mucho Porque... ¡Eh, eh, eh! El... El... Es asqueroso No hay que encenderlo mucho Lo de arriba Porque si no se gasta la batería Súper rápido Ah, bueno Vamos a ver Se encenderá cuando tengamos las antenas Y ya está, ¿no? Sí Vale Eh, ¿cómo hago yo lo que tengo que hacer? Antena Hacen falta Dos de chatarra Y un tornillo El tornillo puedo hacerlo yo ahora mismo, creo Sí, ya está Yo no tengo nada Me faltan dos de chatarra Hay que pescar cosas ¿Chatarra tengo yo? Qué chile es este juego Me gusta, chats ¿De qué va el juego? Pues somos dos tontos en una balsa Y hay que sobrevivir Con lo que nace el mar Qué bonito es este juego, chats Escúchame, me estoy muriendo de hambre, ¿eh? ¿Coge de aquí en los cofres hay comida? Nada, me echo un salmón gigante Estaba buscando yo a ver si había Por aquí Ya está, ha desfusado Bueno, va a pegarle un par de hostias Estaba mirando yo a ver A ver si había por aquí chatarra, pero no ¡Míralo, mira! Se ha bugueado ¿El qué? ¿El tiburón? ¡El tiburón! Está bugged ¡Hostia! ¡Míralo! ¿Qué le pasa? A lo mejor está muerto, ¿eh? Ah, sí, está muerto Corre Adiós, gente Hostia, me estás vendiendo, ¿no? Sí Va, no pasa nada, Diego Nada, sí, sí Estaba muerto Bueno, nada, hay que esperar a que haya tablitas Pero si no estaba herido ni nada Sí estaba herido, sí ¿Sí? Lo que pasa es que como hay poquita luz Podríamos poner algún farolillo más por fuera Mira, estoy cocinando tres carnes de tiburón por si tienes hambre tú No, yo acabo de comer Cabeza de tiburón, esto se va a la puta Tengo aquí cuatro caballas cocinadas y un siluro, que le falta un bocado Que le he dado dos, ya Está mordido Tú sí que te pasas todo el capítulo comiendo Mira Oteo una isla allí con palmeras ¿Aquella de allí que es como circular? Ah, la de la derecha Allí Sí Pues creo que estamos yendo hacia ella Vamos para allá, creo Sí Vamos a salganderola, coño Sí, estamos yendo para allá por los cojones Porque el viento va para allá Bueno, el viento va a donde le sale del culo, en verdad No, pero creo que sí estamos yendo, ¿no? Si llegamos Sí, parece que sí Creo que sí Si llegamos, llegamos Más que nada por la madera Sí, porque los hornos consumen madera, que es una locura, ¿eh? Y que tenemos que hacer cosas, ¿qué es esto? Madera me quedan 14 solo ¿Se ha tirado aquí? ¿Eso qué es? Bramido Bramido Ah, es un pescado ¿Tienes comida? Yo no lo he tirado, lo lo he tirado tú Pues para mí ¿Yo qué va? Cometelo A ver, voy a dejar aquí las plumas Estamos yendo, pero muy despacito a la isla esa, ¿eh? Estamos yendo Bueno, hay prisa Una tabla por junto tengo Ok Esto se puede talar ya, creo, ¿eh? ¿No? Ah, ¿no? ¿El qué? La palmera La... Creo que no No, aún no No Escucha, porque no viene chatarra, ni viene nada No lo sé No viene nada, ¿eh? No hay nada Estamos llegando a la isla Se ha muerto el jueguito Se ha roto Ahora falta una y... Que no sé dónde la vamos a tener que poner Ah, bueno, yo decía de quitar esto de aquí Hacer aquí como un porche Vale, ahora cuando... Creo que estoy... Pero has ampliado aquí arriba un poco, ¿no? Parece No, no, no ¿No? Cuatro tablas me ha dado, ¿sabes? No renta mucho de plantar árboles Bueno, a menos que plantes 20 árboles Ya Es que eso te da cuatro tablas de mierda Sí Vale ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, no, no Se ha roto el sonido o algo ¿Qué tal, Nebur? ¿Cómo estás? Yo no sé si vamos a llegar a la isla, ¿eh? Joder Se rompe el sonido de repente No, es que deja de sonar la música sin más Vale, he puesto ahí temporalmente eso Vale, te he puesto ahí a cocinar otro trozo de tiburón Pues si lo quieres Es que tengo Cuatro tablas, tío Es que no me da No me da la vida Porque aquí no puede... Ah, perdón, no tengo clavo Vale, tenemos que coger chatarra También Tengo ahí un cebo de tiburón Voy a poner la plasta esta para hacer de esto Es que no avanzamos una mierda No sé cómo es para hacer el motor ¿El motor? No tengo ni idea Habría que mirarlo O igual no podemos hacerlo todavía, ¿eh? Es que no me acuerdo que se necesita O que tenemos que investigar Porque no lo tenemos desbloqueado A ver Colmena, botella de oxígeno Prismáticos Bálsamos Mochilas Estaría bien poder desarrollar mochilas, ¿eh? Nos falta cuero y lana Cuero y lana Hostia No sé si quieres late game, ¿eh? Escúchame, no sé dónde nos está llevando la balsa Nos estamos acercando, parece Pero vamos Yo creo que nos estamos alejando, ¿eh? La veía antes más cerca No, yo creo que no Yo creo que sí Buah, han sacado un asesino en DVD Ya lo estaba viendo antes Saca como una cosa del pecho, sí Me lo pasaste tú Son... Son dos mellizos O sea, es una gorda que saca una cosa del pecho La chica... No, no es gorda Bueno, chica La cosa esa La chica, sí Saca a su hermano Y te persigue Y corre eso, bueno Qué miedo Pues la polla Están haciéndole unos cambios a DVD Yo creo que cuando terminen de... De hacer los cambios gráficos a los mapas Van a ponerse con los survivors Fáltale a eso ¿Qué pasa, Santi, lindo? O sea, no llegamos a esa isla ni de coña, ¿eh? Pues necesitamos llegar a una isla Porque ahora tenemos nada O que empiecen a aparecer cosas Bueno, delante hay otra Podemos ir a la de delante Espera Porque no puedo girarla a esto Vale Delante... Hay una súper grande ahí delante Vamos hacia ella ¿La cuál? Justo delante hay una Ah, pues sí Esa era la que decía yo de ir Escucha, ¿quién ha echado el ancla? ¿Tú? ¿Yo cuándo? No sé, yo te he visto echar el ancla Y he dicho, pues... Me lo acaban de decir en el chat Me lo acabo de dar cuenta por eso ¿Tendrá algún plan? O simplemente soy imbécil También Yo creo que le he dado lo del ancla sin querer Sí, la verdad es que sí Estaba echado el ancla, tú ¿Qué, llegamos o qué? Está un poco lejos, ¿eh? Te sacas, dice... ¿Cómo? Te sacas al muñón que tienes de hermano Y lo puedes controlar para atacar a los sobrevivientes Es guapo Sí, 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 sí Tampoco pena En el killer nuevo Buah Pero es que... Eh... Los puedes controlar los dos, ¿sabes? O sea, si estás controlando al Chucky ¿Al Chucky? La pava... A ver, se llaman Victor y Charlotte Y si estás controlando al Chucky Vienen cositas delante Eh, nos estamos alejando Que va, estamos llegando a la... Mira, mira, esta... Mira hacia aquí, hacia donde estoy yo Ah, la otra Hay una grande ahí delante Pues si controlas al Chucky La otra se queda rollo muñeco, ¿sabes? Sí, se queda quieta Ahí en una esquina del mapa, sí Se queda quieta Muñeco Y... Y corre que flipas el bicho Y si dejas al bicho suelto Y tú estás con la tía Eh... Ven las siluetas de los... Survivors Qué guapo, en verdad, ¿eh? Y ese tiene habilidades y perks también propios O algo así A ver, todos los... Los adhesiones y los supervivientes Tienen habilidades propias Sí Pero... Si los subes de nivel Los puedes... O sea, las... Compartirlas, ¿no? Sí Si en la red de sangre coges a partir de nivel 30 A nivel 30, 35 y 40 Te salen las... Las perks Lo coges en la red de sangre Y... Y ya se los puedes poner a otros... A otros killers Si te sale en su red de sangre, claro Yo algún día le daré al DVD shots Tienes que darle, está muy bien A mí lo que más me gusta del... Del DVD es... La... La personalización Que mola bastante porque... Uy Y el... El progreso que tiene El sistema de progreso te engancha un huevo Porque... Te pica, ¿sabes? A lo tonto Dices... Buah, voy a subir a... A nivel... Porque el nivel máximo es 50, creo Voy a subir a nivel 50 A este Para tenerle... Todas las perks que tenga, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo Con la survivor que más uso Le tengo todas las perks Que tengo desbloqueadas Para supervivientes, ¿sabes? Hmm Que a ver No son todas Porque me faltan un montón de supervivientes Pero bueno Son las que yo uso Mira el tiburón a romperlos Y las que son así como... Como más metas Dejale Y las que son así como más metas Y ya las tengo todas Pero... Y mola un huevo ¿De quién es la bobónica del fondo? De mi hermana de 10 años Ni que no me conociese Es verdad Ni que a exotación no te conociese Que es tonto ¿Bobo o qué? ¿Bobo o qué? Vale Eh, sales tú o salgo yo Para que luego digas que no hago nada Eh... Ponte tú a recoger... Eh... Cosas de abajo Cosas de... Claro Vale Hostia, tengo que mejorar Necesitamos chatarra Es verdad ¿Cuántos mordiscos puedo aguantar? Vale, ya me he llevado uno Creo que cinco o seis Vale, ya tengo para la antena nueva, eh Guay Pues tienes que probar a jugar de killer Porque, a ver Es que has jugado una partida Es que no le has dado tiempo Juega una partida Y dijiste hasta luego Me pincharon y... Y dije, no hiciste nada Tú, quiero un piquito nuevo Espera Estamos hablando del DVD Cuando juegues de killer Te vas a dar cuenta De lo que balancea que sale El juego Para los killers Te creo O sea A favor de los supervivientes Hostia, he abierto una caja De un huevo de cosas Ahí, ahí Lootea, lootea, lootea ¿Piño? A ver si es por rechazar El ataque del tiburón Lo que no me queda muy claro Cómo se hace eso Ay, puedo subirme hasta rock Y no me hace nada Voy a coger flores negras Como tu alma Sí, para reñirme a negro cosas Hostia, creo que voy a morirme ¿Eh? ¿Qué haces? No, espérate, espérate, espérate Ya está Es que estoy a un mordisco Ya está, estoy en la balsa Hostia, coge un huevo de todo Necesito más chatarrita Eh... No manches Eso no suena de 10 ¿Cómo? J-Mark ¿Qué dices? No manches, güey El DVD Sí, no sé No he entendido El DVD es un juego muy guay Lo que pasa es que Estaba poco cuidado Ahora parece que se están poniendo un poco las pilas con él También es que habrán visto lo que le ha pasado a Freddy S13 y tal Y no tiene que ser bonito Hostia, es que a ver Freddy S13 salió muerto desde el principio Es que no le han cuidado nada Ese juego salió muerto desde que salió Han sacado otro ahora Que se llamaba Predator o algo así Sí, Predator Los mismos de Freddy Sí, sí, sí Y... Y les está pasando lo mismo O sea, para qué Incluso más muerto ¿Para qué ponerle ganas a tu juego inicial? Claro, o sea, es que... No sé Yo no lo entiendo Sacas un juego y no lo haces ni puto caso O sea, pero ni puto caso hasta el punto de que no tenían la puta licencia de Jason Fatal No sé Yo imagino que... Que cuando se quede la licencia de Jason Libre la... No corro La pillara de bebé Listo, grande la minita Cállate ahí, robatillo Lo que pasa es que si haces un capítulo de Jason Sí, 11 Quiero tirarme a coger cosas, Shad Pues estoy muy tocado, ¿eh? Espérate que se te regenere la vida Tarda mucho Me siento inútil ahora mismo Me a comer la piña Pues es que sí No sé yo si harán un capítulo de Jason En DVD Porque como ya está el trampero Que supuestamente... ¿Cómo te gusta el DVD, Shad? ¿Cómo te gusta el DVD, eh? Ya, pero nadie quiere jugar conmigo No Nadie te quiere, en verdad Hombre, DVD Maquiavelo, DVD ha comprado muchas franquicias Así que yo creo que no tendrá un problema Por gastarse los dólares en eso Hombre, es que al final que es lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes un juego, tienes que invertir dinero en él Vale, se me ha roto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Si me es de piña Ah, vale ¿Tienes chatarra? Eh, espérate que yo tengo un... Eh, sí, he cogido chatarra Dame chatarra Tengo un cebo Espera, voy a dejar aquí las cosas Que he cogido un montón Que no me caben Es que aquí no hay chatarra Es que hay un clavo en la bolsa de la comida Dame chatarra, porfa Buah, tengo cuatro, eh Dámelo, justo Toma ¿Dónde lo he tirado? Vale Antena Vale, ya tengo la última antena Eh, tengo un cebo Si le voy a echar al tiburón, ¿vale? A ver si aquí funciona No Demasiado cerca de la otra antena Hay que ampliar un poquito Aquí arriba A ver ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo era para ampliar arriba? ¿Cuál era el nombre del...? Eh, los que no son suelo Tejado, ¿no? Sí, sí, eso Tejado, así tal cual No, Tejado no es A ver, esperate, se llama ¿Suelo de madera? Suelo de madera, ese es ¿Cómo lo pongo? Ah Ah, no Es que hay que construir el pilar, ¿no? Claro, sí Hay que poner un pilar Hostias Vamos a hacer eso Pilar de madera ¿Dónde has puesto tú un pilar? Pa, Maciabelo No sé, pero es que Eh, si te veo de llamo a mal Debe de llamo a de culo En cuanto a eso Ah, acabo de reparar un pilar En lugar de ponerlo Yo creo que es mentira Que Debe de tenga Servos dedicados, ¿eh? No sé Bueno, ya te has comido el... No me he comido nada No digo el tiburón Hijo mío No le ha durado nada Al cabrón este Voy a poner la antena aquí Pues hay que coger todas las algas Que hay ahí Antena 1 Demasiado cerca Pues a tanquear ¿Cuál es tan cerca? No consigo ampliar Vale, está listo el radar ya, ¿eh? El radar está listo, hermana Que eso es tomada la tierra, tú O sea, la tierra, la piedra esa Eh... Voy a tanquearme a este señor Para coger algas Que las vamos a necesitar Vale Yo no veo chatarra en el de ahí Pues yo estoy cogiendo ¿Dónde la estás cogiendo? Pues del suelo Marino Yo no lo veo Ah, si me subo aquí No viene a por mí Porque estará viniendo a por mí El hijoputa Hostia, que voy soltando cosas, tú No las algas Que no me caben Tío Estoy perdido, ¿eh? Tío Vale Voy a coger recursos aquí ¿Me ahogo? ¿Me ahogo? No ¿Estamos bien? Déjame Pesado De verdad Es una flasta, tú Como una persona, animal O cosa Esto es... Joder, qué pesado es, tío Vale, ya está ¿Qué pasa si te mueres? Supongo que vuelves a aparecer Sin más, ¿no? Sin más consecuencias Claro Sí, sí, sí Igual perderás algo No sé si perderás algo, en verdad ¿Pero que el inventario? No sé, no tengo ni idea, la verdad No me acuerdo Patatitas Coño, me las estoy comiendo Vale, ¿y aquí? ¿Están cocinadas estas patatas todavía? ¿En serio? Las acabo de quitar yo Ah, vale Tengo cinco de chatarra Los dejo por aquí Eh, pues llenar esto Bueno No, no Ya lo hago yo Joder Soy retrasado Sí, eres Bastante, sí Vale Creo que no tengo agua potable Tú, el plasma vegetal este se cocina súper rápido Voy a poner cobre también Se funde súper rápido No me quedan tablas, ¿eh? No me quedan tablas Toma, toma Ah, mira, aquí hay una que puedo picar Toma, toma Espera, que rompo la... ¿Te has dejado yo ahí 17? De puta madre No puedo cogerlo Pues nada, pues las cojo No, no, ya está He dejado aquí una semilla de piña Que 17 me has dado 5 Toma Pero ese otro lado ha dado la... No puedo cogerla, espérate Coge, coge, coge aquí, coge aquí Cógelo, cógelo, cógelo Vas de puntillas, es muy gracioso ¿Y tú? ¿Es que tú no te ves? No Colocar tablas Colocar tablas Vale Eh, tiramos de ancla ¿Nos vamos? Si no Me quedo sin agua Venga, vámonos ¿Quieres beber? Nada, estoy bien ¿A dónde va el aire? Es que el aire va para allá, tío A ver, ya está eso Es que antes de ponernos a hacer eso Tenemos que hacer el timón Y el... Y el motor Hay que hacer un timón y un motor A ver, es que si no ¿Cómo dirigen la balsa, sabes? Bueno, con la vela Espera, voy a buscar No, no Pero es que el motor no lo tenemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se está dando la vuelta? Motor ¿Cómo salimos de aquí, chat? ¿Estamos atrapados? Circuitos ¿Esto cómo se hace? Pero si es que esto Los circuitos Vale, creo que hay que hacer los circuitos ¿Y cómo haces los circuitos? Igual es con placa base o algo así Placa base, sí Vale, pues yo placa base creo que tengo Eh, se nos comen, se nos comen Se nos comen, se nos comen Porque hay plantas aquí patatas Porque me equivoqué Y soy retrasado ¿Qué pasa? Tengo yo aquí dos semillitas de sandía Para plantar Vámonos Cuando vayamos a las islas Tenemos que hacernos Otras botellas de agua O sea, por eso es súper importante Las algas ¿Dónde están los circuitos, chat? En... En recursos Donde el tornillo Y habrá que estudiar eso Tornillo, bisagra, placa base Batería, clavo No tengo ningún tipo de Nada llamado Placa base Eso sí Pero el circuito, ¿dónde está? Placa base Ah, hay que estudiarla Ah, vale, 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 vale Claro La placa base que de toda la vida la haces Con plástico, lingote de cobre Y un alga derretida, ¿sabes? Ya, ya De toda la vida O sea, yo cuando me hice el PC dije Con un alga derretida Dije, pues a la... Voy a comprar la placa base Que bueno, además Primera noticia de que las algas se derriten Pero bueno ¿Está echada el ancla? No ¿Otra vez? ¿Está echada el ancla? Es que creo que le das cuando plantas A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Puede ser Le das cuando plantas A mí me pasa lo mismo Y no nos damos cuenta Somos bastante tontos, ¿eh? A ver, ¿estás fundiendo tu cobre? Sobre todo yo Sí, estoy fundiendo uno de cobre Pensaba ¿Y por qué no dos? Porque no tengo más cobre ¿Tiene que haber por aquí? Ah, pues no ¿Qué has hecho con el cobre? ¿Te lo has comido? No Lo he utilizado en las placas base de las antenas Pues entonces echa el ancla Que tenemos que recoger cobre Va a la siguiente isla Ya nos fuimos, ya Porque el viento no es favorable A esa isla ahora Habrá que ir a otra ¿La que está enfrente? Se mueve Uy, perdona, señora gaviota Sí, se mueve, se mueve Vale Ay, mis deditos Eh, recursos Espérate, hay que apuntarme a ser los recursos Escucha, que el vídeo de este juego Tiene como 3.000 visitas Algo así, ¿eh? ¿Tanto? Bueno, no sé 2.000 creo que tiene, ¿eh? A ver Pillo bastante, ¿eh? De nada 2.000 De nada, dice Si el alma aquí soy yo Ya, ya ¿La gente lo ve por mí, no por ti? Sí, sí ¿Gente? Perdona, señora gaviota No quería yo importunarla Plástico me sobra Pues el día 13 Creo que es cuando sale la Expansión nueva de los Sims El día 13 A ver si en King Wind Como me hacen un 8% de descuento Por poner el código Harriet Me sale más baratilla Y me puedo comprar un par Lo veo O sea, el día 13 Sí, está investigado ya Investigado ¿Qué nos falta entonces? Pues no lo sé Nada Según la wiki, nada Aquí no hay nada llamado circuito Esto se hace circuit board Que es la placa base Sí Tú es que si ya haces el pesado Te mueres No tengo ni idea La verdad, Shatz Pues la wiki pone eso Pobrlaca Yo sí Joder, soy buenísimo con el gancho Es impresionante Pues aquí pone que se hace Con 5 lingotes de metal Cuerda 20 tablas Una isla Y una 20 tablas Sí ¿El que se hace con tablas? ¿El motor? El motor, sí Vale, ¿qué pide? ¿Qué pide? Lingote de metal A ver, 5 lingotes 5 de cuerda Una placa de circuitos O sea, es la placa base esa Ajá Y 20 tablas Igual habrá que estudiar algún lingote Investigado Yo que sé si es que está todo Andría, receptor, antena Es que no sé No sale No me deja investigar la arena ¿La arena? Porque ya se ha investigado O no podrás investigarla Se puede investigar la arena, eh Parece No Sí, está el botón así como Eso es que no se puede A ver Ah, no ¿Pero pone investigar? Pues eso sí El resto pone investigado Pero este pone para investigar A ver, no me deja Ya, pero de todas formas La arena para el motor no tiene nada que ver Ya ¿Con quién juega? ¿Con Electra? Efectivamente ¿Eh? Puedo investigar mi botella de agua Pero no lo voy a hacer Ah, sí Bueno, eso la tenemos que investigar luego Para que nos... Para poder hacernos el... El coso para respirar debajo del agua A ver, ¿cómo se hace la botella? Ah, puede hacerme una, eh Voy a investigarla Eh, prismáticos Aprender Botea de oxígeno Aprender Vale, hemos avanzado un poquito, eh Bueno, no sé lo del motor, eh Electra es mi hermana de 10 años, efectivamente Escucha, por aquí había una isla Que la estaba viendo yo en el horizonte Uf, está súper lejos, ¿no? A ver Ah, pero estamos yendo hacia ella Estamos yendo hacia una isla Para cogerle el carbón Iba a decir Para coger cositas Opa ¿Hay agua potable aquí? Sí Ahí vas, tengo que comer Sí, también Patatuelas, qué rico, ¿no? Como entrar a un Burger King Pues sí, la verdad Oye, si me apetece Burger King entra Qué flipas Es grande esa isla ¿Qué tengo yo en el inventario? Tío, estaría guay un botón Para poder ordenar las cosas Pero ordenalo tú ¿Pero por qué tengo que ordenarlo? Que me ordena el juego Vago Sí soy Buah, has visto las cosas de Minecraft Qué guay Está bastante guapo, ¿eh? Y luego, aparte de eso Lo de las cabras Y todas esas cosas Aunque, escúchame Que he dormido a mitad del vídeo, ¿eh? Me faltó ver Cuando empezó a hablar De los cristales nuevos Me he quedado dormido ¿En serio? Pues no he visto nada O sea, me imagino Que habrá cosas buenas Nuevas y tal Eh, han hecho un pararrayos Me quedé pocho ahí, dormido Han hecho Eh Ah, lo del pararrayos Sí lo vi ¿Qué más era? Eh, bloques de cobre Ah, eso lo vi El cobre Que se oxida Sí, eso lo vi Mola un huevo Lo que si le pones era abeja No se oxida, creo Sí Algo de eso entendí Y las velas Las velas me encantan, ¿eh? Eso sí Ahí me quedé frito Ahí me quedé frito Las velas Eh, ancla Vale, he hecho ancla Es lo mejor de su actualización Habría que hacerle un cebo al señor ¿Tú tienes? ¿Va a ser cebo? Si es que no se entretiene nada Si es que se ha entretenido dos minutos No, pero el cebo nos da para recolectar muchas cosas ¿Tú tienes para hacerlo? ¿No, no? Yo que va Joder Voy yo a la isla mientras pescas Vale, va a ser la caña normal, pocha Sí, es que si no, con la otra no Que si no, con esa no pesco lo del cebo Yo creo que te da demasiado poca ¿Cómo se hacía el cebo? Madera Con siluro y arenque, creo Arenque, vale, sí Arenque y brámido Pero no sé qué coño es un brámido Pero bueno Pues... Pues un pescado Ya está ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? Ah, eres tú Chico, no te aburres Ya tengo el cebo, ¿vale? Cuando vengas lo tiro y cogemos cositas Vale Y podemos matarlo Eh, hay aquí un baúl Podemos aprovechar y matarle también Las plumas las dejo ahí Tengo un montón de... Casi todo Mi rollo de abajo son herramientas Las voy a comer, pum Madre, cinco manos Hostias Vale He levantado el ancla sin querer ¡Hala! ¿Qué pasa? Que... Ven aquí arriba que tengo que... Que coger cosas ¿Arriba dónde? Voy a tirar la ostra esta Cristal Bisagra Bisagra ¡Hala! Hostia, tengo tres stacks de madera, eh Esto lo voy a echar aquí Un tornillo Chico Otro cristal Bisagra ¿No puedo cocinar una sandía? De acuerdo Pues no Pues me la como, fíjate Para que diga tu madre que me pasó todo el capítulo comiendo ¿Tengo que ir? ¿Quieres que vaya? ¿Para algo? No, no, no No, no, no Vale ¿Aquí he puesto cocinar algo? No, no Vale, cuando vengas pondré... Ah, mira, Shad Nos falta tierra Hay que coger tierra, eh Ya, pero la tierra está en la isla de... Vale Polo explosivo Huevo Panal Cuero Lana Esos son los materiales que nos faltan por estudiar Ya, pero para el motor, ¿no? Es que la cosa es que no sé cómo cojones hacer el motor si es que no nos sale O sea, no sé qué nos falta para investigar Aletas Bueno, ya me he quedado así que para las tablas Alto horno Baúl Cubo Masetero Sillas Pantapájaros Barrilla Ancla Es que no existe el motor aquí Reloj Ya Lanzaredes Hamaca No, no, no hay ningún motor aquí, eh No, 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 que no No, no, no sale No sé por qué No tengo ni idea ¿Has cogido todo en la isla? Sí Se me ha quedado un par de tablas por ahí que no me cae Bueno La avisa ahí, tiro el cebo y cogemos Me aburro yo aquí en la isla Tabla Y tabla Ala Vale, voy a romperla ¿No hay ningún árbol más? Bueno, el del barco No coño, digo De allí Eh, va a haber que hacer otro ¿Otro qué? Otro cofre ¿Puedo plantar un coco? Sí, ¿no? No Pues plantar las semillas Ahora ven Vale No me lo como, fíjate Paso el capítulo entero comiendo, dice Pues sí, es verdad Paso otro capítulo comiendo Semillas de piña Semillas de mango A ver, semillas de mango ¿Se puede plantar? ¿Cuánto semillas de mango? Ojo, eh ¿Qué pasa, Emilio? Lindo, ¿cómo estás? Coger batería Aumentar número Creo que ya Ya tocaría ir a una isla de esas, ¿no? Todo chill Estamos full chill Eh, asquerosa Fuera Se me está rompiendo esto Me tendría que hacer Esta, tío Un tornillo ¿No es un tornillo? Vale Pues esto Fuera Lanza nueva Bien bonita El arco ¿Qué? Nada Pala Útil para obtener tierra Hay que hacer la pala, eh Tornillo Ya, pero Ya, pero no, si es que la tierra la puedes coger de unos sitios que todavía no hemos visto Vale, yo tengo la pala ya, por si acaso Me falta un tornillo Cuerda Cuerda Tornillo Vale Esto fuera también Qué pesado el pavo ese, tío Vale, tengo todas las herramientas ya tochas, eh Ni mierda de chatarra, eh Esperamos a que amanezca y nos tiramos al agua Mete, si eres guapo Entonces tu hermana Buah, mi hermana, una belleza ¿Dormimos? Ojo, mira Dale, dale ¿Qué? Mira, ¿qué? El cofre Ahora lo ve Ahora lo ve Qué ganas de jugar al ras con los panitas ¿Dónde está el cofre? Aquí Hostia, existe uno de los grandes Qué bien Pues, ¿qué podemos meter ahí? Pues hojas de palmera que hay por aquí Desperdigadas por todos Vale Por sitios Y piedras Piedras, aquí también Dejo ahí unas cuantas Lingote, placa base Y plástico también me voy a meter Y arena, que no vale para nada Vale, ¿vamos al agua? Espera ¿Un bañito? Yo tengo que comer Yo tengo que comer también, eh Voy a pescar un bicho grande Y voy a cocinarlo Ok, podemos aprovechar Y podemos matar al tiburón Con el cebo Porque tengo yo ¿Qué has hecho ya? Tengo la lanzatocha, eh Sí, tengo el cebo ya Ah, vale Siempre que comas una cosa Recuerda Que tienes que intercalarlo Ah, vale ¿Lo entiendes? Me hincho a comer Lo que tengo, ¿sabes? No, no te comas en plan Patatas Dos patatas seguidas O seis patatas seguidas No hagas eso Vale, lo intercalo, ok Espera, que pesco algún Algún bicho grande Citro, ¿de qué trabajas tú, Citro? Es el narco también El narco, ¿no? Creo que sí Como el Rafita Full narcos, tío Eso lo queda dinero, chat Nos hemos equivocado Nosotros de negocio Es que tú no sabes No ¿Eres venezolano? Y Te quieres ganar la vida Enredamente No sé Me ha tocado Me ha tocado el tonto Escucha, tira el cebo Y le matamos, ¿vale? Pero bueno, ¿qué haces con el agua? Uf, vaya pinchazo Le da un tol cerebro Un tol cerebro Impresionante ¿Dónde está? Ya le metí un pinchazo Ahora viene Ah, vale ¿Qué haces con ese palito de madera de mierda? Pues que me va a perecer hacerme otro Pero no lo tires aquí Es que eres tonto Que aquí es mejor Porque aquí podemos pincharle fácil ¿Has plantado un... Un mangotero? Sí, está bonito el mango A mí me encanta el mango Es una de mis frutas favoritas Hostia, pues a mí me lo me hizo asco, ¿eh? ¿Qué dices, enferma? A mí no me gusta el mango Hay que hacernos unas aletas También estaría bien, ¿eh? Botella de oxígeno Aletas Plástico Alga Plasta vegetal Joder, es que la plasta vegetal Es un coñazo de hacer Tiempo para mí Tiempo de vivir Está metiendo unos pinchazos ¿Habicho? Tiempo para disfrutar Tiempo para disfrutar Tiempo para disfrutar Tiempo para disfrutar Vaya que ha crecido la balsa, es verdad La balsa está grande de cojones ¿Y cuántos pisos se pueden hacer de balsa? Creo que dos Toma, bobo Tengo todas las hachas Todas las herramientas de metal, chats Y tú con palitos Que estás en la prehistoria ¿Qué pasa? ¿Qué soy yo la que se va luego por las cosas? ¿La que se va a tener que cargar al oso? ¿Qué oso? ¿Por el de la isla? Ah, es verdad que hay un oso Bueno, pero el oso puede matarlo Tú le tanqueas y yo le meto con el... Claro, tú le tanqueas Oye, hay que empezar a comer mangos Que hay aquí 80 millones de mangos Dame, dame Que me estoy muriendo de hambre Hay 15 ahí ¿15 mangos? Que se está fumada Vale, voy a intercalarlo con un pescadito, ¿vale? O sea, haces así No, no Pego yo, pego yo Que tengo la tocha Vale, estoy a full de comida yo, ¿eh? No tengo chatarra para hacerme... Ahora cogemos ahora de... Un... Otro gancho ¡Eh! Pégale, pégale Voy, 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 voy ¡Eh! ¡Soltado algo! Vale ¡Ah! Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Tiene que morirse en breve ya, ¿eh? Pues estoy pagándole con el arma tocha ¿Quieres que te haga yo una de esta? Ah, no, me falta lingota de metal, tornillos Me falta de todo, en verdad, ¿eh? Aunque tengo en los cofres No, me falta salud chatarra Hay que hacernos las aletas Hay que coger ahora un montón de armas, ¿eh? Sí A ver si puedo hacerlo de que venga por mí Y le meto con el arma Ahí viene Que es que tiene que darlo bien Es que yo no sé muy bien cómo es Cuando abra la boca, dice ¡Oh, le he dado! Se lo ha cancelado, ¿eh? Ojo Y le he metido dos hostias ¡Dos hostias! ¡Pabilao! Hostia, ¿dónde se ha metido? ¿Se ha metido en una cueva? Se ha metido en una cueva Pero el tío atraviesa la pared Porque es un puto pro Me lo he cargado Me lo he cargado Y no me ha tocado, ¿eh? Ahí está muerto Venga, gilipollas ¿Y ahora? ¡Ah, que me ahogo! Y tenemos otro seo Para cuando venga el otro A la recoger cosas, chat Yo voy a poner a cocinar La carne de tiburón Es fácil, ¿eh? En cuanto abre la boca ¡Pum! ¿Sabes? Voy a meterme en la gruta esta Esa ya de linda Ya te digo, si me lo estresas La hacía súper easy Como si no le costase, ¿sabes? Claro No, si no es para nada complicado Escucha, hay una gruta aquí Enorme, ¿eh? Pues a la investiga No, pero para entrar en esa gruta Hace falta las aletas Y la bombona Las aletas es que vas más rápido Sin más, ¿eh? Claro Hombre, es que eso es bueno Para no darte tan rápido Y para que no te pille el tiburón Claro El tiburón te pillará sí o sí, ¿no? No, no Con las aletas le puedes esquivar ¿Sí? Full pro, ¿no? En teoría, sí Esto es mío, ¿eh? Buscate tu basura Mi basura Esta basura es mía Cogí un montón de algas, ¿eh? Que pasa, White, cuando estás lo que te... ¿Has cogido bastantes algas? Coge más, por favor Sí, ya no hay más Para hacernos un par de aletas Para hacernos un par de aletas Nueve cogió Y tenemos siete En casa Vale Bueno, en casa Bueno, en la gavieta se nos ha comido todo, ¿eh? Vale, igual De ver, eran patatas, así que tampoco Que aproveche Que aproveche Pues podemos quedarnos aquí hasta que nos hagamos las aletas en la botella Una por lo menos Pero, espérate ¿Los recursos respawnean? Las algas, no sé Si vuelven a crecer Va, estoy cogiendo yo algas también ¿Alguien sabe si los recursos respawnean? ¿Alguien lo sabe? En el chat Los recursos no creo Pero las algas Puede ser que crezcan No hay ni mierda aquí ya, ¿eh? ¡Eh! Hay que coger cosas de minerales Aquí hay pobres Sí, 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 aquí hay Vale Estoy cogiendo algas Qué bonita la música cuando estás aquí bajo el agua Me flipa la música este juego, ¿eh? Pues imagínate Subnautica es El fondo del mar 800 veces más bonito que es El fondo del mar ¿Es cooperativo? Subnautica no Joder, macho ¿Pero por qué un juego como ese no es cooperativo? No lo entiendo Si fuese cooperativo Yo no tendría tanto problema con Subnautica Es que debería ser cooperativo, yo creo La verdad que sí O que hubiese algún modo o algo así Para hacerlo cooperativo Ya ves Bueno, modo a lo mejor lo sé Es que yo esta clase de juegos Los disfruto más en compañía Sí, los urbis siempre Pero mejor fuera de spores ¿En cuánto pasemos este? Creo que no hay nada más, ¿eh? Te has llevado todas las putas algas Te las has quedado tú Va, aquí ¿Dónde estoy yo tampoco, eh? Pero bueno, llevo nueve Vale, voy a coger arcilla ¿Para qué valía la arcilla? Para hacerlo ladrillos Y no sé si vale algo más Vale, ya salió el pelotudo este Apoyo lo que dice la chica Subnautica vale mucho la pena Pero es una pena que solo sea single player Ya, tío Me parece una pena que sea single player Y que sea tan horrible Terrorífico Yo creo que estás exagerando, ¿eh? No 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 You are exaggerating Que flipping Que no, que no, que no Para nada Es horrible, tío Subnautica Es horrible De jugar Vale, he cogido todas las algas Para plantarlas Plantarlas, coño Ah, porque está cocinado Ya Mira, tonto Cogito uno de cobre Voy a hacer plasta vegetal ¿En qué me gasto? Yo la plasta vegetal No me acuerdo Tiempo para... Qué pesado el pavo este Me cargo al tiburón otra vez, ¿sat? Con un par de huevos Don't Starf es mil veces mejor en compañía Buah, que ganitas del Don't Starf también, ¿no, Shatz? Sí Yo tengo ganas de Don't Starf también No sé Cuando nos pasemos este podemos dar el Don't Starf también Es que le investigamos muy poco Don't Starf Porque es que es como... Que cuesta, ¿sabes? Cuesta mucho Es muy poco accesible ese juego, ¿eh? Hay que echarle tries y tries y tries y tries Morir mucho Y aprender Pero bueno, con los mods estos de... Hay tanto contenido que... Que no hemos descubierto ni de coñísima Por... Hola Jordi, ¿qué pasa, tío? Porque nos morimos Pero escucha, que hay mods de resucitar O sea, sin problema Yo creo que tendremos que jugar a lo friendly Oye, has cogido tú las... Las algas las tengo yo Las algas que tenía, ¿no? Sí, es que estoy haciendo plastas Para las aletas Ya, ya, ya ¿Y las bombonas que nos piden? Botella, plasta también Sí, claro Pero las bombonas se agotarán, ¿no? Sí, claro Y tenemos que también tener suficiente plasta Para hacer varias botellas Ya te digo que cuando nos vayamos a la... A investigar las islas Lo vamos a necesitar Joder ¿Qué pasa, Demonic? Lindo, ¿cómo estás, lo que hago? Tú que le hago uno para uno al tiburón Me suele apoyar O sea, para las islas Nos vamos a tener que llevar Dos o tres botellas de agua Bastante comida Pescados grandes Pero bueno ¿De qué tamaño es esa...? No es que sea de tamaño ¿Cuántas veces comes tú al día estando aquí? Ya, la verdad Cógete los tiburones cocinados Ya, sí, los he guardado Qué paliza le he sido del tiburón Ya, he dominado lo de pegarle cuando viene por mí, ¿eh? Buena Es fácil, esto es súper fácil Tenemos el ceboll todavía Tío, se nos ha comido ¡Eh! Me ha dado por hablar Por hablar, tío Las algas no respawnean, parece No, verdad Esquerosa de mierda Coño, por estar leyendo el chat Me ha comido una hostia ¡Toma! ¡Tres pinchazos! ¡Uf! Le he pegado tres veces, ¿eh? Vale, he muerto otra vez Lo he matado ¡Ojo! Pues no, ya tenemos comida infinita ¿Cómo me estoy esmurfeando esta mierda? Ya tenemos comida infinita Y luego dice que no hago nada ¿Tienes que matar al tiburón? Sí Ahora estás haciendo algo El otro día El otro día nada Me lo he marcado a todos Me dijiste nada Vale, hay que ir a la cueva esta, ¿eh? Hay que hacer eso Vale, eh... Voy a quedar una tinta de... Toma, tengo yo aquí dos ¿Nos queda dos plastas? Ah, grande, puta madre Y tengo siete algas también Dámelas Me estoy cocinando Tengo ya para una aleta, creo, ¿eh? Haz una, o sea... Haz una No, no, me falta una plasta vegetal Y ya tengo para hacer una Sí, pero que hagas una O sea, no las turnamos Creo que duran súper poco, ¿eh? Pues el smurfing Las aletas Ah, que también se agotan Claro Ah, pues vaya... Vaya mierda Yo pensé que duraban para siempre No Decepción, hermano Voy a poner a cocinar El tiburón Se la llevo Se la llevo Una patatuela La he dejado yo en el cofre grande ¿Qué has dejado? El tiburón Ah, vale Eh ¿Qué? Toda cabeza, no la tires ¿De cabeza de tiburón? Sí ¿La he tirado hasta en el fondo del mar? No ¿Para qué la quieres? Te la busco, te la busco Para hacer un trofeo Te la busco, te la busco Lo que pasa es que no sé si era grande O mediano o pequeño Bueno, eso es que te la busco Igual A ver Mediano Eh, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos a probar mediano Toma Ahí ¿Qué haces? Cierra la puerta ¿Qué haces? No puedo Es grande ¿Qué pasa aquí, yo? Como estás lindo Vale Vale, tengo unas aletas ya, eh Me las pongo ¿Quieres tú unas? Pues si me las das ¡Mira! ¿Qué? ¡Qué guapo! Pero ¿por qué la tengo aquí? Pero si la he puesto Es que eran dos cabezas Shad Te he dado dos cabezas Adiós Pues la del oso También se puede poner ahí Hostia, era un poco de mal rollo, eh Espera Espera, espera Que la hagan ¿Qué me pide para la otra aleta? Plasta vegetal Vale ¿Qué coño se hacía? ¡Cuerdas! Aquí Se la llevo Se la llevo Tío, se ha comido otra Patata ¿Qué se ha comido? Pesado de mierda O sea Voy a hacer Voy a hacer un espantapájaro Me tienes hasta la polla No, pues te he pesado de mierda ¿Dónde vas? Bloqué Toma, 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 toma Toma, coge esto Gua, tío Ya nos hemos quedado sin chatarra otra vez Coge esto, coge esto, toma Me lo he marcado, eh Para que digas que no hago nada Gua, pero no sé si voy a poder ¿Las llevo puestas? A ver Sí Sí las tienes, eh Tú, es que eres muy plasta Ah, que está comiendo su cebo Sí Pues tampoco voy tan rápido, eh Tengo hambre, Shatz Porque yo también En la vida real, quiero decir Ah, yo también Voy a probar a ir al sitio este Lo mismo me ahogo ¿Me caigo con tu tiburón? Sí, realmente me ahogo ¿Dónde estaba la cueva? Ahí va ¡Quita! Ha ido por ti, qué raro Es un puto ¿No ha estado en la cueva? Por estar leyendo el chat, coño Pues aquí no estoy yo Ah, vale Eso de que el tiburón atravese las paredes y tal Hola, bueno Aquí no hay ni mierda, eh No, ahí no hay nada, ahí no hay nada Mira a ver si ha respawneado algas o algo así Qué va Lo que me ha ido a tomar por el culo Estoy rompiendo la lanza ya Coño, que me ahogo, me ahogo, chat, me ahogo Dejo las aletas en el baúl Igual he metido cuatro hostias al tiburón vestido en morfín Que así no se rompen Vale Ah, que me cago sin lanza Se me ha rompido la lanza, chats Tablas, lingotes de metal No, no, no Va a serme una de mierda Hostia, ¿tú tienes tablas? Sí, muchas Mira ahí Ah, mira aquí hay Nada, pues me hago un pincho normal Se me ha rompido Voy a ir pescando Que grande, monkey Muchísimas gracias, loquete Esos dos mesazos, joder Vale, otro tiburón muerto, chats Me estoy marcando una hemurfea a los tiburones Que es una locura Nada, no puedo No tenemos chatarra de mierda Nada, vámonos Chatarra tengo yo... Seis Yo lo digo para ir pescando peces grandes Dame uno Uno Uno, vale, creo ¿Cómo te suelto uno? Ahí está No, dos Toma Eh, quítate las aletas, eh ¿Se van consumiendo? Sí Vale, eh Tenemos un montón de comida de tiburón Con eso nos sobra que flipas Ya, pero es la comida de tiburón Loquete Muchas gracias por esos dos meses La comida de tiburón Bueno, sí se estaquea Se pudre o algo Pero No, pero lo que renta Es llevarse peces grandes Porque ocupan un hueco Ajá Y Y después dar tres bocados Ah Bueno, esto es una caña grande Que siempre No tiene bien Sube el ancla, eh ¿Nos vamos? Sí Vale A mí lo que más me gusta De este juego es altamar No sé por qué Me resulta súper chill Pues si queréis Me pongo a pescar Bichos grandes Ya tengo yo la caña Si quieres No, la tengo ya Tengo dos cañas yo Una pa'l sebo Estaría bien poder recoger el sebo ¿Sabes? Ya Salmón crudo Felipe Corrales No soy su hermana ¿Cómo que no? Tampoco tienes dos años ¿Me has mentido? Sí ¿No tienes diez años? ¿Yo por qué me muevo? ¿Estoy borracha o qué? ¿Por qué te mueves? Mira toda la basura Que hay en el mar Chat, por Dios Ya Hay un huevo Qué penita Ay, se fue una tabla Debajo del mar Debajo del avance Eh, hay una planta de estas De donde hay cositas ¿Cómo? Una plataforma de estas Ah Pues vamos Estamos yendo justo hacia ella Perfecto ¿Ves ese barril? Hostia Me cago a la puta Soy malísimo ¿Vamos para allá? Sí, estamos yendo ¿No? Se la llevo Estaba viendo el vídeo de Terraria Antes Ah, vale, vale, vale Lo que Eh, estaba pensando en grabar vídeos yo Por mi cuenta Si quieres apuntarte conmigo ¿Terraria? Porque si esperamos a grabar con ellos Igual Cada sábado Mucho, ¿sabes? No sé si te apetece alguna noche o algo Como quieras No, es que lo malo es que Eira no puede Entre semana Ya Ay, coño Que esto no está No, ahí se ven tampoco Uy, espérate Nos alejamos de la planta esa Ese barril es mío Aunque no te creas O sea, yo preferiría jugar Otras cosas Ah, yo también No, nos alejamos del barril Si me pira el barril Ah, no, espérate O sea, no es que no me haya gustado el juego Que me haya dado asco Ni nada de eso Pero Nice Grabar con Electra Me encanta Que juegues con ella Eh, a la gente le gustas mucho Shots Sorprendentemente Pero bueno ¿Esto lo puedo? He puesto yo Bueno Voy a depositar el cocinado Esto no coge nada, eh Es que, mira Justo pasamos por los sitios O sea, nos pilla la correa La correa La marea Por donde no están los alabres Esto Eh, eh Tira, tira ancla Espérate Ah, espera Espera, voy yo Pega un salto Voy a tirar ancla Tira, tira ancla Para esto Qué mala Ah, un bocado Mierda Tabla, piedra, piedra, piedra Recetas o de verduras Una buena Ahora miramos esto Y hacemos la olla Así por los jajas Sí Casi ¿Qué había? ¿Qué había en las plataformas? Eh, nada Piedra, ese, tabla Y una receta A ver, voy a mirar esto Eh, patatas y Y remolachas por cuatro Pues vamos a hacerlas A lo mejor rentan, eh Voy a dejarlo aquí Y vamos a hacer la olla Remolachas tenemos dos Podemos plantar Y patatas tenemos infinitas Espera, voy a coger los lingotes estos Esto aquí Esto aquí Voy a poner arcilla Por si nos hace falta Aquí tengo un tiburoncito Un bocadito ¿Qué? Voy a plantar aquí Las Tablas Vale Las remolachas Uf, no me quedan tablas Para probar Eh, eso ahí no Échale aquí, tiene un tajado Tiene un chale de puta madre ¿Hacia dónde va el viento? Vale, no, espérate Ojalá vivir aquí, eh ¿Verdad? No va el sitio aquí con tus cosas Tus cultivos Tu mierda No tienes hambre No tienes sed Eh Tío El puto motor Tenemos que ir a las islas O sea, tenemos que hacer cosas de la historia Es que no sé cómo es hacer motor Yo no sé de este juego Es que no sé A ver, espérate Es que seguro que hay un motor Igual lo han quitado Claro que hay un motor Y un timón Y el motor Habrá que alimentarlo con algo, ¿no? Es que no me acuerdo con qué Espera Voy a poner Descubrir motor raft No pongas tanto Pon motor raft Ya está Home motor Ya está Aceite vegetal ¿Y cómo hacemos el aceite vegetal? ¡Eh! ¿Qué dicen? Logro bloqueado 500 Ah, vale He recogido 500 cosas ¿Estás orgullosa de mí? ¿Estás agarreando la niña de 10 años? Hombre, es que ya se ha pasado el juego Coño, yo no ¿Qué último has perdido aquí? Ah, tenemos que... ¿What? ¿Qué? ¿Qué es? Tenemos que encontrar la blueprint Nada, tenemos que encender esto Ah, hay que encontrar la receta del motor Sí ¿Y cómo se encuentra eso? A ver, entiendo esto Para ver si nos lleva a algún sitio Es que... Yo creo que cuando lo enciendes La isla re-faunea Puede ser A ver Mira, ven, ven, ven Estamos a 750 Estamos yendo para allá ¿Yendo hacia dónde? Hacia donde está esto ¿Estamos yendo hacia el motor? Estamos yendo hacia un sitio Hacia algo, ¿no? Sí ¿Cómo lo sabes? Es verdad, mira 739 Pero estamos yéndose allí, de verdad ¿Cómo lo sabes? Claro, mira cómo bajan los metros Estamos a 750 metros Ah, es verdad 732, 731 No sé cuál será esa Imagino que es una de las caquitas Lo que me gustaría saber es cómo orientarlo Estamos yendo para allá O sea, yo creo que el juego directamente cuando Lo puedes poner Te... Te lleva Porque al principio, claro No tienes motor ni nada Es lo que yo decía O sea, cómo vamos sin motor Claro, es eso Hombre, yo Yo pensaba Lo lógico era Que no hiciera falta al principio el motor Simplemente con la vela te las apañas ¿Sabes? Luego ya con el motor es más sencillo No es el que se entretenga Consume tablas esto Bueno Acabo de coger 5 tablas ¿Sabes? No sé, yo tengo 8 6 Pero... Pero... 7 Pinchando eso Me flipa Es como un minijuego lo de recoger Buenísimo con el gancho Dios bendito En teoría debería de hacer con la grasa del tiburón Igual te imaginas con el tiburón Puedes hacer aceite vegetal No me acuerdo Es que no me acuerdo cómo era La verdad No tengo ni idea Has puesto aquí... Has recogido los lingotes Mételos en la caja grande Tengo pescaditos para la cocina Ah mira, recogido Perfecto Tengo un siluro aquí enorme Vale, no encaja aquí Patatuela Yo no voy a probar a hacer la olla, eh Vale, si quieres Eh... Uy Eh, mira Mira, mira el radar A ver si estamos yendo bien Pero que hay muchas tablas aquí Vale, coge, coge Estamos a 656 metros Sí, estamos... Antes estábamos a 750 Estamos avanzando, sí Only 3 ¿Qué pasa, Red? Como estás lindo Oye, ha pasado por encima el gancho No me jodas ¿Puedo recoger cosas desde aquí arriba? A ver Sí Vamos muy lejos Ihhh Casi le pincho Que te pincho Que te pincho La música suena cuando le da la gana, eh Que por mí Que suene siempre Puedes ir a la puta mierda Gaviota de los cojones Eh, eh Violencia, eh 6'36 Vale Tardamos un montón en llegar, eh Tiburón vegano No me jodas ¿Te imaginas estar en esta situación y decir No, yo no como pescado Yo soy vegano Hostias A ver, decir Yo no como pescado Vale Bueno, y ni siquiera, eh Porque el cerebro es muy fuerte Las cosas que no te gustan O estás hambriento Igual te acaban encantando, ¿no? Hombre Estás tú Que tú Si te pasas dos semanas sin comer Claro Te dan una gamba y no te la comes Me como hasta los ojos Por eso Pero quiero decir que es cosa del cerebro Cuando el cuerpo está hambriento, muriéndose Las cosas que no te gustan, te encantan Claro Y te comes una gamba y te parece la cosa más deliciosa del universo Deliciosa del universo, sí, sí Como cuando la piscina Cuando ibas a la piscina de chico No te sabían las cosas mucho mejor Qué rico, sí Y a la playa El bocadillo Claro El bocadillo a mí me sabe mejor en la playa, fíjate Claro, pero porque estás reventado De estar nadando Escúchame, a mí no me gusta ¿Sabes que yo la mayonesa no puedo comérmela sola? Tengo que combinarla con algo Porque si no me da muchísimo asco Pero cuando voy a la playa con Alain Él hace unos bocadillos de lomo con mayonesa ¿Sabes? Qué rico Entonces, en la playa eso me sabe a gloria Te lo juro, eh Claro Cojo la mayonesa y cojo Claro Cojo la mayonesa esa y me la como con los dedos Pero por el cansancio de la playa ¿Tienes tú las algas? Eh, sí Para la olla necesitamos dos lingotes de metal Cuatro de plasta y un tornillo Tres morfins Eh, ¿quieres las algas? Nah, pero yo creo que... Ah, no, no Están en el... ¿No? ¿Dónde están las algas, Shatz? Yo creo que es demasiado gasto de maquillaje De maquillaje De materiales, ¿no? Escucha, no Yo no tengo las algas ¿Las habré consumido las aletas? Sí, creo que las ha consumido las aletas Flor negra ¿Qué es esta mierda? Es muy creepy ¿Para tintar las cosas de negro? ¿Cómo te gusta a ti lo negro, tío? ¿Por eso me gustas tú? ¿Cómo? Ah, vale Ya lo entiendo, ya lo entiendo ¿Por qué no es negro? Porque tengo cosas de negro No, no, no No por la tula No, no, no No te vengas arriba No te vengas arriba, que no Las cosas de negro, ¿eh? Hostia, me estoy muriendo de hambre A ver el radar 629 Eh, hay que orientar mejor esto, ¿eh? Creo Bueno, movemos a velocidad de... Del caca Esta madera me la llevo en tu cara Imbécil Vale, ahora estamos yendo bien Ah, vale, vale Entiendo la orientación del radar Hacia abajo o hacia allí Ni idea Sí, sí, yo sí lo entiendo O sea, tú... Tal como ves el radar Hacia abajo Pues así nos está apuntando la vela Y hacia arriba del radar Nos está apuntando la antena Esta del radar Vale, sí, sí Yo sí lo pillo, ¿eh? Yo soy más listo que tú, Shatz Mientras tú lo entiendas Por supuesto Bueno, si te quieres engañar ¿Cómo? A ti mismo Eres el libre Tú sabes que yo no tengo harto No, la verdad que no Rellena el agua, por favor Haz algo, mujer Es que no tengo con qué rellenarla Porque yo tiré el casito ese Esta mierda me la voy a comer Esto fuera, me la como, boom Las patatas, me la como, boom ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vete, puta Que me rompe el espantapájaros A ver, estamos yendo bien Mira, quédate ahí arriba 520 ¿Y no gastas energía? No, no, estamos yendo perfecto Estamos yendo perfecto, ¿eh? Sí, bastante bueno en este videojuego, Shatz Yo te carrileo, ¿vale? Tú déjate carrilear Pa, apetece jugar al LOL que flipas, ¿eh? Mañana, mañana quiero jugar yo también al LOL Si estos no me dicen nada, somos nosotros, ¿vale? Vale ¿Te imaginas que pesco al tiburón? ¿Se podrá pescar? ¿Te imaginas? No Pero es que ha pasado por ahí al lado, en plan ¿Se podrá estudiar el cristal? Ya lo estudié yo He investigado, sí, tienes razón Me apetece jugar a serafine Pero bueno, hasta que me saquen las manos ¿Qué haces con la puta serafine, tío? Me la jugo, es divertidísima Me quiero demasiado a mí mismo Bueno, divertidísima Te voy a decir, es más divertida Lilia que serafine A mí Lilia es que me encanta Vale, estamos yendo perfecto Estamos yendo perfecto Perfecto Ojo, es su cumple, Río ¿Qué va a ser el su cumple? Está llamando la atención el Río Pues que yo soy malísima para los cumples, ¿eh? Puede ser que lo sea El otro día, no sabía si el tuyo era en mayo o no ¿Cómo? El tuyo ¿El mío? Sí ¿Cómo que en mayo, Shad? Ya, 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 ya ¿Quieres problemas o qué? Pero que ya al principio le dije a mi madre No, el ingeniero es el... Así ¡Eh! ¿Me he caído? Ah He atravesado el ancla Eso me pasa a mí mucho Escucha, el espantapajaro Este no funciona para nada, ¿eh? ¿Estás pescando? Es que se me buguea la caña Le pasa lo que al gancho a veces No tengo que hacer otro anzuelo, ¿eh? Me falta un tornillo Eh, yo también ¿Tenemos lingotes? ¡12 lingotes, eh! Ahora falta para que usar Vamos volando, Shads Anzuelo, chatarra, cuerda, tabla Vale, ya me lo haré cuando me haga falta ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Juemos los cinco! Dice el tormenta hielo Pues no estaría mal, loco Full risas ¿Y ahí, mi ratón? Vale, nos estamos acercando a algo, ¿eh? A 300 y pico metros ¿Qué empezamos con el lore? Empezamos con el modo historia Uh, se viene Se viene ¿Qué susto me has dado? ¿Qué es ese ruido gutural? Escúchame ¿Y qué es esta cosa que está al lado De intercambiar números, aumentar números? ¿Qué es eso? Eh, creo que eso En los sitios donde vas Te encuentras como unos números Y los tienes que poner ahí Creo Como si fuese perdidos A ver, yo la primera vez que jugué Lo hicimos en plan por inercia, ¿sabes? Así que tampoco puede ser muy complicado Río, me da mucho cringe Me da mucho cringe el comando de Río Lo voy a acabar borrando, ¿eh? Pobrecito Me da mucho cringe el comando de Río, tío No va a durar mucho, ¿eh? Vale, regado He plantado un árbol, ¿qué te parece? ¿Estás orgullosa de mí? Sí Mucho Las cosas Tengo un montón de tablas ahora A veces faltan y ahora me sobran ¿Tienes para echar cosas para derretir aquí? No Chicos Eh, no Venga, bobo Hasta para eso me desprecian Vete, bobo Aquí no te desprecia nadie Ah, que la gaviota rompe el espantapájaro Sí Escucha, nos hemos quedado así en agua potable Lo rellenas, por favor Está relleno ya 200 metros Ah, mira, se ve ahí Míralo ¿Qué es? Una torre gigante Vale, es esa Eso es para conseguir el motor No sé si es en esa o Es como una petrolífera o algo así Sí Ya me acuerdo Esa es pequeñita Pero por abajo tiene más cosas, ¿eh? ¿Por abajo qué? ¿Por debajo del agua? Sí, es como si estuviese inundada Qué guapo Vamos a entrar ahí a ver ¿Qué pasa, Red? ¿Cómo estás, loco? Estamos muy bien Lo único que tenía y se lo van a quitar Es que no me gusta Estamos yendo contra el viento realmente Contra el viento Dice que pronto partirán Hacia un lugar donde no hay más No cantes Pero Shad, de verdad Qué asco Déjame pasar ¿Por qué tengo esto? Ah, que lo he pescado Quiero comer, ¿eh? ¿Cómo? Voy a comer un tiburón Toma Alimento Alimento un montón el tiburón, ¿eh? ¿Qué hay arriba? Está como iluminado arriba, ¿no? Pues no sé ¿Y hay enemigos ahí? No, 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 no Qué va Este juego es muy chill, ¿no? No come verdura ni en los juegos Yo verdura, eso Bueno, aquí por lo menos come pescado, ¿eh? De verdad Te imaginas que hubiera bosses Yo creo que rompería un poco Sí, rompería El juego en sí Sí Escucha, creo que no vamos a poder llegar A menos que me ponga a remar, ¿eh? Que sí que llegamos Que estamos contra el viento Que no Yo tiro para allá Sí me da igual Acabarme el remo este Eh, la gaviota Son unas antenas gigantes Sí, es como una petrolífera Qué guapo Luego está el yate Y una isla súper, súper, súper grande Pero súper grande Me iba a abrir yo el OnlyFans y todo dinero Un huevo de comida Exclamación ¿Cómo era la exclamación OnlyFans? Sí Sí Esclamación OnlyFans Eh, tira el ancla, Jax Bueno, espera un momento, espera un momento Que se me rompa el remo Ya, tíralo, 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 tíralo Vale ¿Vamos? Espera, espera Eh, dormimos primero, ¿no? Vale, sí, mejor Eh, eh Me he buñado Eh, no sé yo Porque a ver cuánta comida hay Baja Ah, nada Bueno Hay que explorar mucho Aquí no En esta no Hostia, igual habría sido conveniente Espérate Que viene el tiburón y le mete una hostia Me he mordido, hijo de puta Me lleva dos salmones por si no está hambre Eh, sería conveniente matar al tiburón Vale Yo me encargo Salmón Yo me encargo, bebé Salmón Qué rico Qué asco Qué rico, tío Salmón en la parrilla, pues Su puta madre Espérate Metí un par de mordiscos bastante feos Tres Bécil Ojo, Río Va, que a ver los tus fans Ojo, pero un momento Estoy muerto Justo, espérate Ya está Tengo que esperar a que se me recupere la vida He fallado Un ataque y me ha... Ya pues Vamos a... Me ha puesto hasta arriba, eh A investigar por arriba Ya, pero es que tengo que tirarme al agua igualmente ¿Lo tanqueo yo? Bueno, tanquea aquí Ya, pero y si me mete un mordisco a mí así de random Oye, aquí hay plumas Sí, en el cofre... Hay un huevo de plumas Ah, las has cogido tú Está en el cofre Bueno, no, está en uno de los de plástico Ay, mira, hay minerales aquí Vale Vale, he cogido Un momento Tengo que comer una cosa Pum Comidita rica Creo que puedo aguantar un hit En caso de que el tío me haga algo O puedo esperar un poquito más Venga, vamos Vale ¿Dónde está? Mierda No, pero creo que por aquí no entra él, eh Porque está... O sea, es un recinto Mira, mira, mira El tiburón se llama Bruce Es verdad ¿Bruce? ¿Cómo sabes eso? Sí, porque lo pone... ¿Qué tal, Cádiz? ¿Aquí dónde, chat? Es verdad, no me acordaba Súbete He cogido una caja Lingotes, tornillos, tablas Espérate que estoy explorando por abajo ¿Que me suba a dónde? Aquí, hijo, no es mi nombre He cogido un maletín Sí, chat, soy tonto ¿Cómo subo ahí? Javier, por favor Ah, vale, vale Ya está Tú, señor de una nota Un momento Radiotower Ah, luego la leo Cocked a shark Named him Bruce Mira, I got you, Bruce Eh Robbie, boat's gone Bruce is after me I'm gonna stay here Until I find a way of this place Qué guapo El lore, tío El lore Pues yo voy a saquear Todo lo que pueda, eh Espabila Chatarra Plástico Chatarra Chatarra Pero espérate No, no, yo te robo todo Pabila No hay nada aquí Plástico Sí Si te lo dice el juego ¿Por dónde ir? Entra Eh, te, 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 te me has ido, Shatz Ah Bruce Eh, una caja Para mí Tabla, lingotes, cristal, chatarra Yo te robo todo, eh ¿Ya está? ¿Hemos terminado? No No me caes más cosas, hijo ¿Cómo vamos para allá? Que hay que buscar la manera de subir No he llegado a un salto No he llegado a un salto, no Ups Vale, por aquí, Shatz Por aquí Por aquí Ah, vale Ah, vale Tu boat Want me back Plastiquitos ¿Has cogido todo? Sí Ahí viene una caja ahí debajo Bisagra, cristal, bisagra Receta, tortilla de setas Tortilla de setas Que va a estar rico eso ya Sí, pues setas no tenemos, así que Qué rico No Sí No Vale, ya sé por dónde, eh, sube Sí, hay que subir Por aquí, da la vuelta ¡Ay! Me he caído Buena ¿Cómo se sube? Viste cómo es, ¿no? Parkour moments Se ha convertido esto en Assassin's Creed Hay que hacer parkour aquí a tope ¡Joder! Soy retrasado Espérame, porfa Es muy complicado Por eso estoy muy mayor Soy demasiado mayor para todos No puede ser, me he vuelto a caer ¿Cómo lo has hecho tú a la primera? Pues, Jerry, hijo, yendo con cuidadito Es muy difícil esto Ve por ahí despacito Vale Despacito, dice Despacito, papusis ¿Y ahora? Ah, vale Aquí Déjame que yo pienso solito, eh Mentira No sabe ¿Vas a entrar aquí? No No hay nada, creo Me he cogido una botella de plástico Que había ahí Y ya está ¿No hay nada? Vale, pues hay que subir por aquí No hay nada Te lo ponen pa' tontitos el juego, ¿sabes? O sea, pues si no A la primera Oh, mira ¿Qué harán aquí estas cajas apiladas? Justamente Ojo Logro desbloqueado Is there at utopia? Ojo ¿Estamos soñando? ¿Es un sueño de resignes esto? Creo que aquí es donde está lo del... Que la verdad es coger Coger nota Mira Linterna frontal Linterna frontal ¿Y esto? Coger nota Nota también Caja tiene Tornillos de taras Tornillos de bisagra Mira, agente 8999 Eso es lo que tenemos que poner en... En los cosos Utopía ¿Un sueño de resignes todo? Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Ajá Si salta me mato No lo sé, no lo pruebes No, dice Pues no No pasa nada, ¿eh? Es verdad Pues yo recuerdo que había daño por caída, ¿eh? Pues yo voy hecho un pro Y al tiburón me los murfeo ahora Eh, miramos para abajo ¡Pum! ¡Pum! ¡Vaya que gilipollas! Aquí podríamos coger cositas, ¿eh? Debajo del agua ¿Le mato? Pues sí Voy a ahogar Voy a ahogar, que flipas Oh, estoy dentro de él Se me ha roto la lanza, chas ¡Socorro! Déjame de socorro, es que me voy a ahogar Que me voy a ahogar, que flipas Me voy a ahogar, que flipas ¿Dónde está el tiburón? ¿Es gilipollas o qué? ¿Es gilipollas o qué? Aprende a jugar, crack ¿Qué? ¡Fumelo por fe! Tú coge, tú coge Que estoy peleando a mi vida o muerte Con el pendejo este Ya, ya, creo que Creo que abajo lo he cogido todo Ya había una caja Y... Chatarra Chatarra siempre es bienvenida Porque tenemos... Vale, me lo he cargado O sea, es muy fácil el tiburón este Traedme un calamar gigante o algo Nada, si... ¡Me ahogo! Vale, ya está Este juego no está hecho para que sea difícil En plan... Este juego está hecho para disfrutarlo Sí, nada, sí El tiburón es más como un concepto de... De prisa Ambientar y... Ya está, sí Quita gilipollas Capaz te guste subnáutica Lo jugaré, subnáutica seguro ¿Te vas a dar unos sustos con subnáutica? Ya me contarás Ya me contarás a ver A Jero Que no, que tú eres mucagona Sí, sí Ya contarás Lo que pasa es que tú eres mucagona Cuando te salgan los leviatanes más grandes Que tu existencia Eres muy cagona Son bichos horrorosos Y a mí me dan mucho miedo Cagona Bueno, ya te mandé una foto del ghost leviatán O sea, tú piensas que no es lo mismo Estar tú tan tranquilito Ahí con tu cosita Porque te haces como un motorcito Que te lleva más rápido O sea, antes que el... Te haces como un submarinito chiquitito Pero antes que eso te haces como una... Una elige Que la coges en las manos Y te impulsa hacia adelante Y... Estás todo ahí tan tranquilito Mirando para abajo Para ver qué ves Si ves minerales O si ves cosas Y de repente te aparece un bicho más grande Que la nave Te dices Bueno, pues... ¿Qué quieres de mí? Pero te ataca Eh... Pues sí Ah, vale Eso ya cambia un poco las cosas, eh Claro que te ataca Yo... De hecho, no sé cómo salí viva de... De cuando me lo encontré Mmm... Eh... ¿Puedes rellenar esto? Vale ¿Y ahora qué hacemos? Eh... Poner aquí 8999 A ver cómo lo haces 8999 ¿Cómo se agiraba esto? ¡Quita, coño! ¡Quita, hostia! Ah, perdón, perdón Mira, allí Un kilómetro y medio La virgen Madre Vale, pues hay que... Págalo, págalo Vale Hay que orientarlas Allí, entonces Vale Le voy a anclas ¿O quieres coger más cosas? No Tortilla de setas Pero qué rico, por favor Qué rico eso Shad, por Dios Qué hambre me está dando, Geril Vale Tengo un huevo de chatarra Menos mal Vale Vale, me como esto Me como esto Me como esto también Y estoy perfectamente Bueno, sobra la comida Por todos los lados, eh Ah, el blueprint ese ¿Lo has utilizado? No Ah, mira Linterna frontal Ya está Aprender ¿Lo hacemos? ¿Cómo se hace? Pero, ¿qué necesitas? A ver ¿Y dónde lo dejo yo ahora esto? Ah, pero esto es para ponernos nosotros en la cabeza Ah, sí, 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 sí Nos da luz Muy útil para explorar lugares oscuros Eso es que lo vamos a necesitar, yo creo Hay que hacer una batería Ay, mira Perdón Joder, que aproveche, cerdo Se me ha escapado solo, eh Ahora mira más cerdo Pero en tu casa me dice Mejor fuera que dentro Si te lo tiras en mi cara No Tu cara está a 1500 kilómetros Ya, bueno Puedes hacer los materiales directamente Desde el inventario Aquí cuando te los piden ¿Sabes? Ya lo sé Te sale un más Sí, me las he quitado Quita, pendeja Shads, cómo me gusta este juego Te lo juro, eh Me gusta mucho este videojuego, Shads Es muy guay Shads, me gusta mucho este juego, Shads Vale Me gusta mucho, eh Vale, Shads, vale Vale, Shads Vale Hace tiempo que no me gusta tanto un Surbi Me gusta mucho Shads Ya está, perdón Estamos yendo en buen camino 1600 Sí, estamos yendo bien, creo, eh ¿Qué tal, Neo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal frontal? Frente Bien visto Estamos yendo en el camino correcto O sea, que ahora con el radar Seguimos en la historia, ¿no? Claro Lee las notas Ah, vale, lee las notas Yo te escucho Hazme de narrador Radio Tower 9562 Ah, podríamos ir hacia... Ah, no También También tenemos que ir ahí No, pero 9562 fue ya... Fue esta en la que estábamos, ¿no? Ah, puede ser O no Bueno, da igual 12 de diciembre Puede ser Es que luego hay una isla Donde están las torres No sé Es que no recuerdo ahora Si esta nota la cogí en esa torre Claro Si, ¿no? Entonces esta... Radio Tower será otra Bueno, da igual Llevamos dos meses trabajando En estos reactores Dos meses trabajando Estamos trabajando para salvar el mundo Y no hay nadie a quien contar nuestra historia Nuestros nombres no son importantes Nos han puesto motes Después de que ese capataz Filtrase todo lo relacionado Con el proyecto de prueba Del polo norte Como si eso cambiara las cosas Maldición Como si alguno de nosotros Pudiera cambiar algo a estas alturas Gorrión ha ido con pies de plomo Desde el primer momento Especialmente con los detalles De los que se ha hablado Por lo visto El prototipo no es estable Ni por asomo No ha habido ninguna mención A lo que le pasó al equipo chino Que estuvo aquí antes que nosotros Se supone que Chivirín Era uno de ellos Pero no quiere que nadie lo sepa Búho murmuró algo Sobre que el sistema de enfriamiento De emergencia Aparece de mala calidad Y se quedó corto Pero yo sabía que hablar del tema No serviría para nada Quiero decir Nos vieron un lugar seco En el que poder trabajar Dios sabe que son lugares Que escasean Gente 8999 Y luego está Ya, ¿y a dónde estamos yendo? ¿Por qué no puedo ver Basagatán? ¿Por qué no hemos ido? ¿Qué hay en Basagatán? Es donde se encuentra el El motor La blueprint del motor Entonces Radio Tower Fue de la que vinimos entonces Sí, imagínate Pero tú pusiste las coordenadas De Radio Tower No, se pone solo Ah, vale Te manda al juego directamente O sea Sí La isla no está ahí O sea En cuanto lo pones Apopea Lo spawnea Claro Es un script Claro Estamos usando hacks Y Vaya lo loco Y ahora estamos yendo hacia la otra Joder En serio En todo el medio Quiero jugar a este juego No sé de qué va Río, coño Llevas desde el stream anterior Diciendo no sé de qué va De verdad todavía no sé de qué va Río y Hop Pues estamos en una balsa Oye Y esto Estamos en una balsa Claro Y hay que descubrir Y hay que ir Claro Hay que descubrir cosas Y De coger plásticos del mar No, tío Gran parte sí También De limpiar el océano Full green peace ¿A quién me has hecho un anzuelo tú? ¿Quieres que te haga uno? No, no, no Es que tengo uno en el inventario Y no sé si le he hecho yo antes O si se pone Igual hiciste tú No me voy a quejar Igual te lo he hecho Chavalote ¿Qué pasa, Cyber? ¿Cómo estás? Amo tus vídeos Salud de Chile Grande, tío Coña, qué bonito Qué bonito Estamos yendo bien A ver Escúchame Hay otra Hay otra marca en el radar Una verde A ver A mil y pico A ver Míralo Hostia ¿Qué es eso? ¿Será una plataforma de esas? Sí Pues no sé Vamos Bueno Están en el mismo camino Así que Sí, están por ahí Por ahí Me he caído Me he caído, me he caído Socorro Vale Como no tenemos motor Tenemos que Que esperar a ver Dónde nos lleva Es que yo creo que el motor O sea, el motor No nos iban a dar ahora Ni de coña Yo creo, eh Eso es muy Es muy avanzado Eso, creo No te piensas Flotar en Latinoamérica El videojuego ¿Qué dice? Es loco Ya nos gustaría A nosotros Tener los océanos De Latinoamérica Ya me gustaría Que el Atlántico No sea un puto Mar helado Joder No hay icebergs Aquí en el Atlántico Porque vamos Icebergs Icebergs ¿No hay icebergs Aquí? No sé No sé ni cómo No hay icebergs ¿Qué? No tendrás Una plaza vegetal Por ahí, ¿no? Tengo de todo Lo que tú quieras No, está en el cofre La olla Es que había tres Me falta unita Escucha, y aquí abajo Tiene que haber algo En medio del mar ¿Tú puedes bajar Al agua? A la tierra Me cae Buenas shots El puto agujero del ancla No hay nada No creo ni que esté mapeado Quiero el Skullbringer Guapísimo Es baratillo Escúchame Tengo hambre A ver Hostia Has puesto Mira, yo me voy a comprar ¿El ciruro lo has puesto tú? Sí, ¿no? Sí, claro Lo próximo O sea, en vez de la skin La expansión Y si me da para la de Colise Y si no, la La de las estaciones O La de la universidad ¿Qué te parece? Me parece correcto Un gasto necesario Es que creo que lo voy a usar más ¿Por qué? Pues te la compro yo Ah, bueno, pues ¿A qué esperas? Cuando me harán OnlyFans Eh, hay una planta Una plataforma, ¿eh? ¿La ves? Ahí delante, al fondo Bueno Vamos a por ella Oye, tronco Vale, ya Vamos a por ella Vamos a por ella Amigo tiburón A ver si hay algo interesante Se la ha comido, tío ¿Qué se ha comido? Pero si está Está el espantapájaro roto Porque ya la ha roto La hija de puta ¿Se ha rompido? Sí No se puede reparar Va, es que no vuelvo a hacer El espantapájaro Es un furrullo Que le den por culo No vale para nada Quizá más adelante Hay un espantapájaro de metal O algo así, ¿sabes? Sí ¿Sabes que en los sims hay unos espantapájaros? ¿Cómo? Que si hablas con él En los sims hay unos espantapájaros Que si hablas con él Vuelve a la vida Se llama Parchito ¿Panchito? Parchito Ah, Parchito Sí, sí, pues yo soy yo Ah, que si me caigo Pues podríamos probar el mod de multiplayer En los sims Pues estaría guay Te lo dije que había un poco Vale, me acaba de gastar todo lo que teníamos No, todo no Tenía como 40 palmeras Y he convertido 20 cuerdas Puta madre Pues estoy de acuerdo De probar eso Podría estar muy guay Lo que pasa es que si yo juego con tu cuenta Claro He ahí My friend Escuchame, ¿hemos estudiado las bisagras? Sí Vale, eh ¿La plataforma? ¿Qué? ¿Dónde está? No lo sé ¿Cuál? Ah, si está aquí Mira, está pegada a nosotros Coger caja Ah, bueno Receta estofado de pescado Easy Para eso tenemos que hacer la olla Es que yo quiero hacer la olla ¿Por qué sigue aquí la balsa esta? ¿Por qué no se hunde? Ah, vale, ahí Ahí está Está por culo Estofado de pescado Una receta que puede cocinar en una olla ¿Cómo se hace la olla? Necesitamos un alga Bueno, una alga no Una plasta vegetal Vale Investigado Escucha, la receta de la linterna Podríamos tirarla ya ¿Ya está prendido? La verdad es que sí Y las otras dos también, eh Porque hay otras dos en el cofre Ahí ocupando Que es del receptor y de la antena A ver, escúchame Hay algo 917 Vale Un momento Vale, hay que dar la vuelta todavía El 920 Eso ya subimos a eso Vale Vamos al verde Al marcador verde A ver qué es Tenemos que ir a todos, así que Tronco Te lo robo, te lo robo Por ahí viene otro Cago en Dios Es que ha pasado por su lado No, por su lado no Que lo ha atravesado Cuerda Mierda, me he caído El tiburón, chaval Nada No lo coge Bua, qué bu Está muy lejos ya, yo creo, eh No, no, no Ha pasado mi gancho por detrás de él Nada, está muy lejos ya Da igual Un barrilito Menos políticos y más gilipollas Que son lo mismo a fin de cuentas Pero bueno, ¿qué dices, Killo? ¿Qué te pasa? ¿Quieres armar una revolución o qué? Menos políticos y más gilipollas Pero si... ¿No viene a ser lo mismo? Shed, cómo me gusta este juego, eh En España por lo menos ¡La gaviota! Ya está, espantada Voy a cocinar patatas Río, yo te regalo Todo mi amor Porque para otra cosa no tengo Shed, bastro Me lo apuntas Suficiente Lo importante es la intención Yo tengo intención de regalarte un Ferrari Pero no puedo Me lo apuntas Y cuando... ¿Qué tal, Martínez? Tengo buggeado el gancho o algo, eh Cambia de arma O sea, cambia de herramienta Y vuelvo a ponerlo Es que me pasa por encima de las cosas Ahora Eso que eres malarda Shed ¡Eh! ¿Y mi gancho? Ah, se ha roto Se ha roto Me falta un tornillo Coge lingotes Está ahí 17 Ya, ya, ya ¿Y los lingotes? Ah Un barril Yo tengo intención de regalarte un Ferrari Pero no puedo Yo te regalo La skin de Sonado Odisea Y tú lo apagas ¿Qué te parece? No es maltrato, eh O sea No hay pegas, en mi plan No, 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 no No cocines las patatas de ahí ¿Por qué? Las estoy guardando para hacer el sofá Ah, vale Buf, he cocinado seis Bueno, ya está Vamos a ver ¿Tú por qué te piensas que las estoy guardando yo? Porque te habías olvidado Pensé y dije Bueno, se habrá olvidado de cocinarlas No Que estoy cultivando también remolachas de mierda Grandes las remolachas de mierda Grandes las remolachas de mierda Son súper buenas, eh A lo mejor renta No sé, yo creo que no Yo recuerdo que no Pero bueno Qué bien se me da pescar, tío ¡Eh, chat! ¡Hay una isla gigante! Pues va a ser esa A lo mejor la hemos cagado Y tenemos que ir a lo otro ¿Sabes? Puede ser Es que yo no me acuerdo Si fui primero al yate Me cago en la puta Hay una isla enorme ¿Pero qué es eso, loco? Que eso es donde vive King Kong Hay un águila ¿Un águila? ¡Ah, sí! Hay un pajarraco gigante Y te ataca Me cago en la puta Te tira piedras Te tira piedras, creo Pero hace falta el arco o algo, ¿no? Eh, sí Vale, cuanto Creo que... Bueno, muy bueno Me he venido arriba ahora mismo, eh Voy a hacerme la lanzatocha No, necesitamos el arco Y el arco también me lo hago, también A ver... A ver... Ojo de un tío Espérate Vale ¿Quieres una lanzatocha? Sí, porfa Que además me acabo de quedar, sí Toma, 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 toma ¿Me hago un arco también? Sí Tengo yo plaza, eh Dame dos Pues si quieres uno Tienes que darme cuatro Que tengo tres Pues dame dos Vale, ya está Emocionado, eh Cuando he visto eso Hay mucha tabla Mucha tabla y mucho texto Sí, voy a hacer otro cofre de estos, eh Sí, este cofre nos vendría muy bien Espera, voy a depositar las plastas Y el metal Ah, no No tengo chata Ah, sí, vale Aquí, 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 aquí Vale, hay que despejar inventarios Para coger cosas en la isla Buah, como despejamos el inventario, Shatz Estamos petados de cosas Espera, espera ¿Puedes hacer otro cofre rápido? Sí Sí, la excepción O sea, ya lo tengo hecho Ahí está Vale Es que tengo muchísimas cosas Maderas a... ¡Ese barril lo quiero! Mierda Me he perdido Vale, pues aquí voy a meter esto 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 me lo quedo Buah, tenemos como 100 de tablas, eh Tenemos un huevo, sí Sí Voy a meter la plasta A ver qué tal también aquí Aquí No sé si estamos preparados para ir aquí, eh Que sí, estamos preparados A mi caso Me voy a llevar las sandías Y la fruta Porque no me hace falta comida Eh, yo me llevo Voy a llevarme algo de comida En plan, unos de estos de tiburón Eh, genial Nos va a hacer falta agua Nos va a hacer falta mucho agua, eh ¿Cómo cojo...? ¿Solo puedo coger de uno en uno? Para quitar... Para mover un stack No Pues no sé cómo coger más ¿Con el click, hijo? No ¿Con el click normal? El click normal coge cinco Pues eso O sea, coge todo lo que hay ¿Sabes? ¿Cómo todo lo que hay? Si le das el click derecho Te pone uno Pero no te deja coger Uno, dos, tres, cuatro ¿Sabes? Para coger un stack de value Es un izquierdo ¿Para coger todo? Nah Yo me entiendo Tú no me entiendes Eh... Ya está Yo estoy ready, eh No, no somos ready Que sí, que estamos ready No seas pussy A ver, hay que echar aquí el ancho No, no estamos Espérate Vamos a ir a la orilla No estamos nada ready Que estamos súper ready Díaz, me caso Qué bonita Estamos en la isla perdida, eh Estamos en esta isla de... Es enorme, eh Espérate Hacemos un cebo Por si nos hace falta Cebo pa' qué No, no, no No, espérate Vamos a tirar un poquito más al centro Arito flechas Me cago en la puta Es verdad Flecha de metal Y plumas Vale, vamos a avanzar un poquito más Tengo que hacerme flechas de metal Para matar a la gaviota Esa gigante Bueno, si es que se puede matar Sí Sí, sí, se puede matar Vale, aquí Y también te da muslitos, creo Qué rico Vale, pues Me voy a hacer... Unas cuantas flechitas Yo creo, eh Sí, sí, sí Puchas de piedra Ah, que me estoy deshidratando Vale, pero... Me voy a dar cuenta Hay que llevar la botella llena Vale, la tengo llena ya Eh... No, bebe Y nos la llenamos Vale, pues ya está Creo que estás exagerando, eh No Es que es muy grande Y vamos a tardar mucho Estás full exagerando Cuando te quedes sin comida Y sin bebida Ya me dirás Estás full exagerando Yo llevaba como dos o tres botellas Con el ratón Y aún así Las pasamos un poco putas, eh Porque vosotros sois malardos vosotros, eh Sí, sí Vale, esto... Piedras No me piedras ¿Cuándo es tu cumpleaños? El mío, el mañana Me vas a regalar algo Vale, piedras Vale, me he hecho un montón de... De flechitas Tengo... Tengo treinta flechas Pues voy a coger más comida entonces, eh Llevo, llevo bastante Yo estoy ready, eh O tú me digas Tengo un arco Tengo una lanza de metal Tengo una pala para coger tierra Espérate ¿Dormimos? ¿Vamos de día? Eh... Sí, mejor Mejor de día, ¿no? No me surpes el día Venga, duerme No puedes dormir durante el día Pues sí Escucha, llevamos veintiún días, chats Ahora Sí, sí Deja los materiales que no necesites ¿Es verdad? Sí, yo lo he dejado todo Vale Espérate, voy a dejar la chatarra también Los lingotes los voy a dejar aquí No sé por qué llevo esto encima Eso es No, esto voy a dejar aquí Vale, ya está El mazo no me hace falta tampoco Vale Estoy ready, eh Estoy ready, mi pana ¿Llevas la botella llena? La llena Ya verás que no es para tanto Eres una exagerada que flipas, loco ¿Qué hay que buscar aquí? Hay que andar Pues andamos, venga El bicho este O sea, el... El personaje consume un montón de energía O sea, un montón de comida ¡Qué pesada! ¡Tira para adelante! Espérate, déjame coger más Voy a coger un poquito más de... Eh, yo llevo Yo llevo toda la fruta, eh Ah, lo llevas todo Bueno, espérate Que exagerada eres, tío Que no nos vamos a recoger Recorrer el mundo entero, ¿sabes? Hazme caso Que es una isla Que es muy grande Yo tiro para adelante Ya, eso me dijiste de noche Ya no te estaba en mi puta casa Así que no sé ¿Qué coño es eso? Ah Un javali Que te mata, eh Me va a matar Hostia, no me acordaba de este Coño de la puta Suéltame, pelotudo No me acordaba de este Que me va a matar Que me va a matar Si es un mierda Oye, si vas a estar ahí Haciendo gilipollas Dame el arco Y le disparo No, hombre, no Pégale con la lanza Si me los murfeo Cuidado, que te pilla Que te pilla Ya está, ya Por favor ¿Qué es esta mierda? Eh, tenemos cuero Esto hay que estudiarlo, eh Pues venga Antes de Mírame Y lo dejamos ahí Mírame, mírame, mírame Venga, anda No me puedo ver No me acordaba de este Pues me lo he murfeado Voy a estudiar el cuero Investigar Vale, hemos avanzado En la mochila La carne cruda No voy a investigarla, ¿no? Vale La carne la voy a cocinar Si, yo la he puesto ahí No me acordaba Del jabalí Del águila Si, del oso también Pero del jabalí Me han dado un logro Por matarlo Se me han godofredos Vale, ya ¿Dónde vamos? Qué bonita la isla Ahí, ahí, ahí Otro ¿Dónde hay otro? Allí ¿Va a ponerlo o qué? Vamos Nos da chicha A ver cómo es el arco Tú fíjate Cómo es La isla Que tal cual estamos Entrando Nos están dando comida Que eres una exagerada Repito ¡Puma en la cara, papá! ¿Eh? ¡Ah, ah! Me ha pillado para Me ha salido una opción De darle un botón Mierda, cabrón A mí también A la E Ah, vale Era recoger la flecha Ya está Ah, vale Las físicas cuando mueren No son muy realistas No, se hace un poco de... Se hace como de goma Sí, sí Eh, aquí hay algo Mira Tabla, tornillo, chatarra y tabla Vale, ya está Estoy emocionado Soy como un niño en Navidad Más mangos Qué guay, qué guay Te queda eso ¿Puedo romper este árbol gigante? No No, este no ¡Eh, hay una cabra! ¡La cabrita! ¡La cabrita! ¿Puedo matarla? ¿Puedo matarla? ¡No, no, 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 no! Vale Ah, pero no es mala entonces No, 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 que va La cabrita no la tenemos que llevar ¿Ah, sí? Claro ¿Cómo? Lo que pasa es que hay que hacer la red y todo eso Y necesitamos tierra Ah, ¿hacemos el lanzarred? Y la red... Chatarra, plástico Pero espérate Escúchame Ay, que se va Cabrita Escúchame, puede ir al barco ¡Cállate! Mira, negra Es el diablo ¡Ven, cállate, cállate! ¿Quieres que vaya al barco y pille el lanzarred? Eh, necesitamos tierra Porque si no, se nos va a morir de hambre Ah Ah, pues tengo la pala Espérate Es el diablo, qué mo... Hay que encontrar tierra Ah, vale Qué mona ¿Qué pasa, Madlaya? ¿Cómo estás? Luego la buscamos Madre, qué susto Pues yo iba a matarla, eh No, ya, ya Ya te he visto, ya ¿Por dónde subimos? ¿Qué hay que hacer? ¿Estáis en las partes de la historia? Creo que sí O sea, sí O simplemente... Simplemente está para coger recursos y... Sí, eso te iba a decir No, pero creo que sí que hay... Espera, estoy cogiendo aquí un poco de chatarra Que hay en el charquito Mira los aguiluchos Estoy como niño chico en Navidad Tenía ganas de encontrar una cosa así Qué mona la cabrita negra Iba yo a matarla, eh Directo Yo no perdono Eh, te he perdido de vista, eh Es el diablo Ah, te he visto, te he visto Eh, ahí se pueden... Se pueden... Dos árboles Y ahí hay una cueva Eh, creo que aquí hay tierra, ven ¿Dónde hay tierra? ¡Hay una cueva! Creo recordar que aquí hay tierra Sí, aquí hay tierra Qué bonito Matlaya, engañate con los cojones Vale, espérate Tierra y piedra Pues estoy que estudi... Eh Jabalí ¿Ves? Que te tira piedras Ven, ven, ven Que encima He escuchado a un jabalí gimiendo, ¿no? No, no, no Ha sido... ¡Eh, setas! Las setas habrá que estudiarlas también, ¿no? No, después hace... La tortilla Prueba, prueba a estudiarlas, a ver Mira, 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 mira Cómo tiran las piedras a las hijas de puta Pues yo no veo nada No, no se ha escuchado a las... Eh, ahí vemos Vale Vale, creo que podemos coger Puedo darle con el arco, ¿eh? A la pelotuda esa Sí, sí, que si no te tira piedras, ¿eh? No, pero es muy difícil Mira, mira, mira cómo las coge Creo que va a ser muy difícil darle, ¿no? Tienes que esperar a que esté parada ¡TOMA! ¡Hostias! ¿Te has tratado de tirar unas piedras? Me he dado tu a la cabeza Me he dejado tonto, ¿eh? Ha rebotao Me he dejado más tonto de lo que soy No te quedes quieto, no te quedes quieto Es que quiero Aprovecha ahora cuando... No la veo Cuando está buscando las piedras Ahí va, vaya, se me ha dado Me ha tocado a mí ahora, ¿sabes? Nah Hostia, pero lleva aimbot Toma El anguilucho este Es verdad Mira, aprovecha cuando está cogiendo la piedra Es que está muy lejos Coño, pero es más cerca Me ha vuelto a dar Pero muévete Es que da igual, ¿eh? Si te mueves Lleva aimbot ¿Me la juego? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuándo está cogiendo la piedra? Sí, sí, sí Le he dado otra vez Tú dale, tú dale No tengas que darle ¡Ay, me he caído! Pero baja Que yo creo que la vas a... A quitar mejor Es verdad ¿Qué hago yo aquí arriba? Ella baja también, supongo ¿Dónde está? Claro, pero si baja Para coger la piedra Pero me quieres hacer caso Es que no te veo ¡Quita, puta! ¡Quita, puta! ¡Quita, quuita! Ah, vale Ya la veo Estoy subiendo Espera un momento El pedro lo que me ha tirado La cerda Había metido dos pedrolacos, ¿eh? Ah, pero por aquí no es Espérate Ella tendrá un nido O algo así, ¿no? No lo sé Creo que sí Pues se le va a arreglar Javier, pero ¿quieres bajar? Que estoy aquí... Un momento ¿Estás aquí? ¿Qué? Aquí hay algo Mira, un tronco Es que estoy muy arriba ya Me da penita bajar ¡Frutos rojos! Estoy viendo ¿Esto qué es? A comer, imagino ¿Se podrá estudiar? Vale, bajo, bajo, bajo Y ya no sé dónde está el avilucho Está arriba, está arriba Parece un fénix Es que quería subir precisamente A donde está ella Pero si estaba bajando ahí A coger piedras Ahí va Espérate Mira, mira Ahora cuando baje Ahora coger las piedras De otro lado Pues si no viene Ignóralas Y ya está Ah, se ha ido Me quedan adelante ¿Cuántas flechas me quedan? Me quedan 19 flechas Eh, te he perdido de vista, ¿eh? He seguido subiendo por aquí Por el caminito Vale ¿Por la cueva? Sí, no, por aquí ¿Por dónde vas? Pero por aquí no hay nada ya ¡No, por el otro lado! Por el otro lado Ah, vale No, pero por ahí no hay nada ya, ¿eh? Hay que ir por donde está ella ¡Ahí están días! Que eso no tiene más de bien para la sed Uf, no me queda nada de hacha, ¿eh? Aquí no hay nada Hay que ir por donde está ella Yo voy a ir, ¿eh? Que ya le he metido como 5 flechazos Yo no creo que le quede mucha vida Es un puto pajarraco de mierda Tanquea Eh, por aquí tiene que haber más cosas, Gerier Explora, explora Yo voy a por ella, ¿eh? Ah, bueno ¿Ya arrancaste a subir 5 vies por día? No, todavía Aún no, tío Estoy por 4 todavía Pero no tardaré mucho ¿Dónde estás? Dodgeando, dodgeando Uf ¿Pero tú cómo has subido? Por la cueva, por la cueva Ah, vale No le he dado Joder Asquerosa de mierda Menuda asquerosa, ¿eh? ¿Cuántas flechas me quedan? 16 ¿Dónde está? Vale, ahí va Pues creo que hay dos, ¿eh? Chica, puedes ir más lejos Es que va súper lejos A buscar las piedras No, se me ha rotelado No sé si le he dado No, no tengo piedra Yo creo que tengo, ¿eh? Ahí, ahí, dale, dale Pero acercate con mi vida No llego Es que no llego Vale, le he dado Y ella aquí Voy a acabar muerto, ¿eh? Voy a acabar muerto Es muy difícil darle Es muy, muy difícil A ver, siempre baja ahí Tienes que esperar a que vaya ahí No, no, siempre baja ahí Sí A veces baja súper lejos No, súper lejos estás tú Vale, si me otro pedrolo Me voy al puto hoyo, ¿eh? Pero no te quedes quieto Vale Es que tengo que verla A ver dónde baja ¿Cuántas flechas me quedan? 11 Ahora se ha ido a tomar por culo Ahí, zorra esta Eh, yo tengo hachas ¿Qué quieres? Pues para los arbolitos que ve Vale Espera que tengo que comer un poco Yo estoy viendo a ver Si por aquí hay algo Voy a comer un mango Es que estoy malito de comida, ¿eh? Piña, piña Tengo yo mucha Espera Es frutos rojos ¡Eh, hija de puta! Está aquí, ¿eh? Si la buscas Vale Tranqui, tranqui, tranqui Estoy subiendo, estoy subiendo Derrotada por un loro Me cago en la puta Y aquí hay dos árboles para talar Creo que estamos en su nido ya, ¿eh? Me quieres dejar en paz Hija de Dios Mierda, ha cargado la flecha Cuando ha cargado la flecha ya Bueno, puedo recogerla Es que no sé dónde está el nido ¿Me puedes dejar? Sí, sí, sí O sea, me está pasando por la cara Está cogiendo piedra Ahí viene Ay Me la ha dejado en la cara Ay Ay, qué pedro lo me ha dado Toma 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 Dos flechazos le he metido ¡Tres flechazos! ¡Muerta! ¡Muerta! Toma ¡No, pero no te caigas! Beginner Quería saquearla ¿Se puede saquear? Sí, claro Pues yo me tiro, ¿eh? Sí, sí, vamos Ahora nos morimos los dos Pues no te extrañes Cabeza de chillón Vale, chat Ahora tenemos un problema Y es como volvemos a tierra Pero si tenemos la balsa aquí al lado Rodeando Los cojones al lado, ¿sabes? Pues rodeando la isla ¡Ay, mira! Por aquí, por aquí, chat Aquí hay una abertura, un hueco ¿Dónde es? Aquí Pues por el lado contrario Lo que estabas haciendo tú Yo voy haciendo parkour Eh, tendríamos que volver a la balsa, ¿eh? ¿Por qué? Porque es de noche, dormimos Y mañana seguimos explorando Vale Sí, porque ya que nos hemos caído ¡Qué juegazo, chaval! Voy a ponerme la cabeza esa ¿Y si en una cueva? ¿La cabeza? Ya, ya, ya No he podido coger la... La tengo yo, la tengo yo Ah, vale La tengo yo Uf, uf, uf Uf, uf, uf Y dije, la he perdido Escuchame, ¿por qué nuestra balsa parece una discoteca? ¿Es verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué les pasa a las antenas? ¿Qué tienen LEDs? ¿Son gamers? ¿Antenas gamers? ¿Antenas gamers? Vale ¿Quién decía que la... La hija de puta de la gaviota no... No hacía no sé qué mientras no estabas, ¿eh? Porque se ha comido todos los cultivos Se ha comido todo A ver Vale, voy a estudiar Esto ya lo hemos estudiado ¿Esto lo puedo estudiar? No La carne tampoco La tierra, sí Investigar Mira, más Terreno de hierba Eso, eso, eso Necesitamos para la cabrita Eh, tengo una... Una plasta vegetal Nice ¿Para qué queríamos eso? 23 cocos, tú Muslo crudo Vale, nada Uy, mira Carne cocinada Eso es comidita, claro Necesitamos más cofres Shots ¿Verdad, Jesús? Bueno, fuera a ti No hay espacio para meter nada, tía Tenemos mucha madera, ¿eh? Sí Esto lo voy a tirar Ay, frutos rojos Qué ricos ¿Se podrán plantar? Dice que no son venenosos No, no, no No se pueden comer Piensa que es el malo de la historia El pájaro que estaba chileando Y que solo estaba defendiendo su hábitat Ya es verdad Mi, 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 mi Somos unos hijos de puta, ¿eh? Ya me acabo Que somos de aquí, ahora, de Greenpeace Me acabo de sentir mal Eh, somos de Greenpeace Voy a dejarme la cabeza puesta La chatarra la tenemos en este baúl, ¿no? Sí, espera, la coge yo para hacer Vale, no, si es por meterla Esta Se me ha quedado el arco a la mitad de durabilidad No, no entra No entra, espérate Quita, pendeja Toma Un poco feo el chillón este, ¿eh? A verte Ah, no, pero si yo la he puesto aquí Hostia, es verdad Que tengo la cabeza Esta no cabe Cacha el chillón El tiburón, el chillón No, no cabe No cabe nada Una chuletita to' rica Mira Está guapa, en verdad, ¿eh? A ver, que yo no me veo Dámela Hostia, que guay Se queda como un gorrito Oye, me ha costado ¿Puedo ponerme ambas? Y con las setas, ¿qué puedo hacer? Joder, soy gilipollas Dale a investigar, a ver Es verdad Está la mesa, tío Tanto con el vestido Quita No, no se puede Y esta no cabe aquí el chillón No Hay que hacer otro grande Sí Pero las setas no se pueden plantar Porque, joe Vale, flechas me quedan muy poquitas ¿Esto por qué no enciende? Ah, que no tengo Vale Dios, ¿cuánta tabla tenemos? Tenemos muchas El muslito de pollo, ¿eh? Todo lo que regenera Qué rico Sí, regenera huevo Me acuerdo de eso Se acaba el agua ¿Puedo reponer? Plumitas Quita pesada de los cojones Vale, tierra Hostia, tengo mucha hambre Vale, esto lo dejo por aquí Se está cocinando carne ahí, ¿eh? Dame un muslito Toma Oh, carne Coge Tengo aquí pescado y tiburón cocinado Qué pinta tiene ¿Me viene el vídeo de Spring Hook? Venga, guay Buenas noches Las cabezas de los bichos que pones en los marcos Les podrías poner nombres de subs O los nombres ¡Ah, es verdad! Maquiavelo ¿Cómo sabía que iba a ser el primer? El tiburón es Maquiavelo Y el cerdo ¡Mierda! Ah, pero aquí no se lee ¿El cerdo quién va a ser? Eh... Ian Ya está Rip Madre mía Tenemos que hacer una sala de cofres, eh Como en el Minecraft Pues sí Están todos desperdigados Pero estos Vale, vamos a momir Lo que vamos a hacer es quitar estos baules de plásticos roñosos Sí, y ponerlo de los otros Bueno, los otros Te gustaría vivir un día como las personas del juego Sí Y la vida entera casi Sin preocuparte aquí de dinero Ni de polla Lo único que te preocupa es ser ¡Hostias! De pescar Hay otras dos islas gigantes, eh ¿Dónde? En el radar No sé si son islas O... No, bueno Son verdes O sea, son puntos verdes Supongo que son islas como esta Ah, pues puede ser Luego está el de la historia Escucha, voy a ir a buscar La caseta que estaba arriba Donde el águila ¿Qué caseta? Había una caseta Ah, pero ahí ya... ¿Lo looteaste? Sí ¿Qué cogiste ahí? Nada Tablas y cosas Va, yo voy a ir a ver Igualmente Espérate, espérame Bueno, ya estoy muy dentro ya, eh Gerier Escucha, ven Eh, tenemos que hacer la... Esta para la cabrita Ah, pues hazla Ya está, ya está desarrollada Vale, a ver A ver qué necesito ¿Qué te iba a decir? Eh, no me acuerdo De hecho no sé pronto que hay Ah, vale, ya me acuerdo Vamos en morfing de cojones Hemos avanzado más en este episodio Ah, qué mola este juego que flipas Estoy enganchadísimo Hemos avanzado más en este episodio Que en el anterior En cuatro horas No, lo que pasa es que claro Al principio tienes que... Bueno, también es cierto Tienes que hacer cosas Cuando tienes el radar Ya vas... Ya vas más cómodo A ver Primero tenemos que ver Que tengamos las cosas Para hacer Para que no se nos muera la cabrita Porque como se nos muera la cabrita Pero que tiene especial la cabrita Ah, en la cabra Cogemos leche Claro Es verdad que yo hice un cubo ¿Te acuerdas? Al principio Vale, tornillo, lingote de metal Todo eso tenemos Vale, efectivamente No hay nada aquí Donde estaba el águila Lo has cogido tú todo Tornillo Dos tornillos Plástico Y dos tornillos Creo que en esta es donde está el oso No tengo ni idea, eh ¿Qué pasa, Ian? Mira, justo Justo, le pongo el nombre a la cabeza del cerdo Y ya cayó Que pasa, ¿Duda? Tenemos una, tío Ah, entonces hago el lanzarredes Le he hecho yo ya ¿Has hecho el lanzarredes? Eh, sí Hay que mirar si hay algas por aquí, eh Bueno, va a ver Necesitamos ¡Ay, sí! Allí, ahí Allí, ahí Corre, corre, corre Tienes que ver la comida intercalado, ¿no? Semias de mango Semias de palmera Vale, esto me lo llevo ¿Y si le metes un flechazo a la cabrita? ¿Qué pasa? No le metes un flechazo a la cabrita Porque te le metes yo Hostias Deja la cabrita Que es el diablo No, no, Citro Yo estoy comando loquito Que me da mucho cringe Hostia, pues no te leí Citro, perdona Estas piedras Tengo de sobra ya Pero vamos a ver Hijo de mi puta vida Si estoy casi en tierra Eh, eh, chat Escuchad ¿Por qué el tiburón no viene a por mí? Ah, sí, sí, viene ¿Por qué está aquí? Sí, estoy reventando La gilipollas Igual teniendo la cabeza de cerdo No viene a por mí Full cagao o algo Pero no, sí que viene, sí Tenemos demasiada madera, eh Pero súper exagerado La madera que tenemos Guau El maquipollo Maquipollo Eh, sí, 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 sí No, pues yo no le esquivo una polla, eh ¿Qué dices de una polla? Que yo no le esquivo nada No, no, yo pensé que yo dije Bueno, igual no viene a por mí Porque el tío me ignoró un poco O sea, la semilla de mango está en por culo Nada, yo no le esquivo ¿Qué? ¿Puedes ayudarme a coger putas algas? Se me va a reventar el tiburón A ver, sí ¿Quieres que lo mate? Quiero que cojas algas ¿Tú quieres que lo mate? ¿Qué necesito para coger la carita? No, 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 no Entre líneas leo que quieres que mates al tiburón Y entonces eso son órdenes Oye, pero hay más pájaros Esos no son los malos, ¿no? O sea, no son malos Son gaviotas, imagino Sí, son gaviotas O sea, soy muy bueno contra el tiburón, eh Pues yo no, hijo Yo no Soy demasiado bueno Oye, ahora respawn el jabali ¿Por qué entonces? Mira, ha muerto, ya está Logro desbloqueado Intermediate shark hunter He matado a 10 tiburones ya Increíble Pues venga, coge chatarra que hay ahí Chatarra tenemos ya un montón Que las vamos a necesitar Tiene la cabeza hasta de mierda Tú coge, tú coge Espera, espera Que pongo a cocinar la comida de tiburón Vale Hay un huevo de chatarra aquí, eh Hay un huevo de alga ¿Dónde están las algas? Aquí Bueno, un huevo de algas Sin crecer, la verdad Gracias Mi nariz Aquí hay una Espanta tiburones ¿Eso no es una película, espanta tiburones? Sí Hostia, ¿cuántas algas? Juan, qué bonita, cariño ¿Cómo estás? Están sin crecer la mayoría, eh Ah, es verdad Yo como tres Sí, te las ha llevado tú todas, ya Vale, he cogido por aquí Mira, allí hay más Sí, sí, voy a por allí Y allí sí están crecidas Igual que es Hay mucha chatarra aquí, eh Vale, tengo aquí ya bastante algas Voy a por las algas, yo Aquí hay muchas algas, eh Y las chatarras y las cosas El maquipollo El maquipollo El maquipollo Te tienes que venir algún viernes con nosotros No estaría mal, en verdad, eh El viernes pasado Estuve enseñando Maquiavelo Que era Maquiavelo El opening Estaba borracho A medias En camino de estarlo Siempre está borracho el hijo de puta, eh Siempre está bebiendo, tío Y se fue a por bebidas, ¿sabes? O sea, tengo el trimo abierto Un tan caray con hielitos Los hielitos Pero, joder, mola un montón Unos días difíciles Ay, con que espero que vaya todo bien Y así con nosotros Eh, hay algo aquí enterrado Ahí aquí en el fondo del mar ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que hay como una plataforma Pero aquí en el fondo del mar En el fondo del mar Con una caja Ya, Shatz ¡Empesecitos! ¿Que no sé dónde estás, pelotuda? Eh, es un petoglobo Eso me va a hacer pupa No sé dónde estás, eh Estoy aquí cogiendo chatarras Donde la fila de algas Shatz, hay muchas filas de algas Pues estoy un poco lejos ¿Para qué te voy a engañar? Pues igual te viene el tiburón otra vez, eh Pues ya tiene que haber hecho respawn Bueno, me estoy hinchando algas, eh Ya, yo también, eh Tengo como 20 Coño, me estoy hinchando, que flipas Vale, ya voy Tenía el fondo del mar Yo quiero ver la plataforma esa Pero es que no sé dónde estás No, no, no Era un O sea, un cofrecito Ahí abajo ¿Y lo cogiste? Como de las que nos encontramos Sí, como de las que nos encontramos flotando ¿Y qué había? Tablas Chatarras, cosas Ah, estoy viéndolo Estoy viéndolo Lo he encontrado, lo he encontrado No hay nada, ¿no? Bueno, hay cosas pegadas a los lados ¿Ves el pececillo? ¿Qué pececillo? Ve un pececillo chiquillillo Sí, sí, sí Tiene pinta de pez globo, eh Igual es un pez globo Con cuidado que los peces globo en los videojuegos Estás en pupa Mira en Minecraft ¿En Minecraft hay peces globo? Claro Me entero En el océano Ah, yo es que el océano lo vi muy poco Por no decir nada Son... Son... Son para hacer una... Cien, creo Los peces globo O para hacer las pociones de Splash o algo así Me entero Vale, ya Estoy súper alejado de la... De la balsa, eh Veinte algas justo tengo Pues yo tengo... Yo tengo otras veinte, eh No, mentira, tengo veinticinco algas Veinticinco Yo tendré otras veinte también ¡Hostia, cabrita! Tenemos que hacerle un habitáculo Con tierritas Coño, el tiburón ya está aquí ¿Quieres? ¿Round two o qué? Y un aspersor Y un aspersor Hostia, qué mordisco me ha dado Para que le riegue la tierrita Y... Tú que te quiere... Este quiere un round dos, eh Entendí, este quiere un round Digo, bueno Tú verás Eso tú A mí la zofilia no... No es que me vaya mucho Pero... Es que le pongo hasta... Es que le pongo hasta arriba, eh Igual me... Igual me cargo otro Siéntete libre de hacerlo Uy, los FPS se me están petando Que flipas, eh A ver, piedras hay aquí en un vaho Es que aparte de que no... Vale, me está abogando De que tengamos poco espacio Es que no tenemos las cosas ordenadas Hay piedras Eh, aquí hay... Cinco Aquí hay ocho Tengo veinticuatro algas Yo veinticinco Escucha, el morro del jabalí Se va a cocinar sobre el horno Tenemos demasiadas cosas Voy a poner a ser plasma de estos Cataplasma, ¿cómo se llaman? Eh, yo también Debería De hecho lo iba a hacer Eh, lo que voy a hacer va a ser Otro cofre Es que necesitamos otro cofre Sí Hostia, me está pegando unos lagasos el juego No entiendo por qué Pero a mí me va súper bien, no entiendo A mí a veces me tira A mí me va bien Pero a veces me tira Uf, la carne Vamos en hueco allá, tío Joder, me molaría que se pudiesen poner Unos encima de otros Es que El puto pollo ese era complicado Pero el tuburón ya le cogí el truquillo Y el jabalí era fácil también Es que creo que me da tirones cuando sube la marea Y se lo pongo aquí Ahí va perfecto, eh Perfecto A mí me parece Estupendo Está muy bien organizado ahí, eh Está perfecto No tengo ninguna duda Pues ese voy a ponerle solo de hoja Vale Estoy haciendo cataplasmas De hojas tenemos un montón también No son cataplasmas exactamente Perfecto el sitio en el que lo has puesto, eh Quitadas las maderas Yo que sé, ahí no ocupa Yo que sé Tenemos problemas de espacio Hay que Eh, eh, eh Ordenar la canoa esta Balsalancha Lo que sea Eh, nos vamos de la isla No ¿Por qué? Porque lo primero no hemos cogido la cabrita Ah, es verdad La puta cabra de los cojones Gente, eso es la guía del juego O sea, os da tirones o algo Espérate, lo que va a hacer chat Es parar aquí de grabar, ¿vale? Y cargo O sea, y le doy otro Ah, vale Venga, gente Voy a poner el otro Que nadie se asuste Jeje Y le doy otro Gracias.